bueno gente esto es un nuevo vídeo está un nuevo directo qué tal estáis qué tal estáis supongo que se está escuchando todo bien un momento no lo escucho qué pasa aquí qué pasa aquí porque no escucho no sé por qué no escucho a ver escucháis algo no escucho nada me estáis escuchando supuestamente se tiene que escuchar pero no me escucho nada no no sé qué pasa no sé qué pasa aquí a vale quieto quieto vale a ti que escuchar a ver tengo que escuchar yo ahora vale vale ya está ya está ya está ya está joder nada tenía un libro en el pc que te cagas porque he tenido con el micro problemas y pues tengo un lío bastante grande bueno pues pues nada acabamos de empezar ya sé que unos minutitos tarde pero ya hemos empezado he preparado todo con lo que nada vamos a vamos a introducir el personaje vamos a llamar a jesús que venga porque bueno también está por ahí y gracias por la suscripción tío nada bien 11 meses ya ya vas a hacer el año tío vas a ser ya el vídeo del canal pues nada vamos a presentar el reto vale y comenzamos ya esculpir para no perder demasiado tiempo pues nada lo ves a dónde está aquí estás entonces el reto es el siguiente ahí estamos creo que se está viendo esta semana porque ya estáis tras el siguiente viernes sale rachetting clark vale el nuevo juego de la play de la play 5 pues vamos a hacer esta semana y la próxima vale las dos semanas vamos a hacer el personaje de rachet y clark bueno el que quiera hacer a clark que quiera rachet al que quieran los dos lo que sea entre esta semana y la próxima y así también damos sentido a que le llamemos a esto reto de la semana porque va a durar una semana van a ser dos semanas dos directos con lo que va a ser el reto de la semana no entonces está extra agua y estaba curioso bueno ya enseñado esto vamos a llamar un momentito a jesús donde estás jesús ya que me estás escuchando te voy a llamar ahora un momentito a ver si si todo funciona bien espero que todo vaya bien que ya no sé ni si ha funcionado no va a funcionar vamos a ver debería llevar me escuchas muy buenas perfecto perfecto ya sé que me estás echando como el culo porque me parece que tengo aquí activado el ss ahora me escucho mejor no vale entonces algo lo que sea con la que tal bueno vale yo creo que el volumen más o menos están parejos creo que más o menos están parejos así que guay oye bueno ya has visto el personaje así que hoy toca hacer cosas que no se nos dan bien tío o sea madre mía vais a ver lo patata que soy con los personajes cartoon me parece que no sé si es el primero el segundo que voy a hacer yo cartoon cartoon o sea si me refiero con formas muy redonditas y y tal no sé me parece que voy a hacer sí 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 esto esto me gusta entonces ahora se supone voy a un momentito me compartes pantalla con él con esto sí y a ver si a ver si consigo cuadrar todo madre tengo que poner otra pantalla de 4k aquí pero ya para controlar todo mejor porque es un caos perfecto ahora veréis su pantalla en nada vale nada deberíais ver su pantalla a ver creo que ya está increíble increíble ya está vale entonces entonces listo yo creo que cambio vale creo que ya se está viendo no en la parte de los dos perfecto hemos toda la imagen arriba para que se vea ya durante todo el directo cuál es el reto que vamos a hacer esta semana ya lo pondré un poquito mejor para la siguiente vale pero por lo menos ya estáis viendo que reto es el de esta semana vale así que nada muy buenas jcm de art sin que tal estás ratitín claro si vamos ese es un juegazo y tengo unas ganas de que salga la próxima semana increíble así que nada tío yo creo que podemos empezar a darle caña es que tengo un miedo que coño va a salir aquí que clase de rata amorfa va a salir aquí lo mejor va a ser ir ya con la pretensión de que nos va a salir un putísimo desastre no 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 va a salir un punto de una puta mierda lo único que vamos a hacer aquí es echarnos la risa pues que vamos sí 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 de hecho he estado seguros ya dejo por escrito eso que sobre todo en mi caso no sé Jesús cómo dará pero pero estoy seguro que la próxima semana voy a abrir el archivo el siguiente jueves va a salir semejante rata tan fea que voy a es buscarlo todo y voy a rehacerlo vale esa firma aquí ya veréis entonces veremos a por cierto antes de nada en la red social de jesús en la cámara justo debajo de jesús vale arroba un james para que si queréis buscarle por ahí vale estoy poniendo una referencia por aquí porque no sé esta clase de ratas no sé cómo son realmente así yo me he buscado esta me ha gustado el exterior del dibujo oh qué guapo no va a salir así sergio no va a salir así yo no he buscado nada en concreto porque ya sé que va a salir un cagarro de puta madre vale así que yo lo que he hecho es vamos a improvisar a ver qué pasa y he cogido varias del juego así me hubiera gustado pillar alguna de costado porque realmente no sé cómo es este este bicho de costado me da a mí la sensación que es un poco sin chan de costado 6 puede ser si es un poco sin chan lo que nos va a tocar hacer cuando da el abrino un ratito el juego y echarle un ojo sí hombre esto lo ideal hubiera sido estos sacar las fotos del juego y tal y y tal pero pero bueno o sea aquí estamos para hacer como como retillo así para hacer un poquito en plan rápido no es que exceso y tal así que guay pero ya está muy buenas y que ha hecho una bala también que estás ya estamos perfecta así que si queréis ya sabéis entender vuestros z brass ponemos ahí a tope y es cumplir con nosotros el rachet y clank vale bueno a ver está la chica la morada con lo que si queréis hacer también es muy parecida o sea que en cuanto a anatomía y demás para tomía lo que lo que sea esto dios 20 tengo un poco miedo tengo un poco miedo a mí me mola tío el traje takura es el espacial que tenía en el primer juego en el casco y tal es y me mola un montón tío pero lo que pasa que hay marcas y tal y ahí empezamos un poco a irnos de madre muy bien pues nada bueno si ya te ha sacado las orejas todo calla calla vamos a ver pero bueno que ya te digo nos echamos la risa y no no sé si una risa no la vamos a echar eso seguro vale vale bueno hay cositas ya para comentar esta semana ahora han anunciado squad enix la conferencia y dicen que que el juego principal es un juego guardián de la galaxia en serio si de ido monreal hostia hablando de squad enix y ya sé que esto me parece que es de esto de como se llama lucas art y tal pero donde está que el juego de la galaxia aquel juego de star wars que que están haciendo con historia y toda movida cual aquel que sé que ubisoft tenía uno si ha empezado sí pues ha empezado ahora entonces ese época poca leche creo que vamos a encontrar pero había otro que salió unas imágenes hace mucho tiempo que eran como una especie de están en un desierto en tatuino no sé dónde estaba pero bueno era como una especie de desierto que estaban ahí no sé pero es que dijeron estamos haciendo un nuevo juego tal enseñando unas imágenes tío y quedó como ahí como todo guapo y y no sé en qué ha quedado eso no tengo ni idea ni siquiera me suena fíjate joder pues yo estaba esperando de eso ahora parece ser que también están haciendo uno del mandaloriano me parece que leí por ahí porque ya tardaban o sea me refiero por mí genial tú te acuerdas del star wars de 1313 te pone a ver te pone a ver el tráiler ahora y sigue sigue que se mantiene muy bien para ver el tráiler pase no sé que era 2011 o 2012 o algo de eso pero tengo una cosa yo cuando vi ese tráiler yo pensaba que era todo mentira que jamás llegaríamos ahí no sé qué y ahora ya se ve como un pelín antiguo ser o sea como es o sea como es la cosa tío que en yo pensaba que eso es algo del futuro pero el futuro futuro sabes y hostias como es la cosa que han mejorado eso sabes qué pasada aaaay vale tío ya no sé ni por dónde tíos ya estoy atascado pues nada eso han salido los horarios de letra hace un rato así de las compañías y y y nada dicen que lleva el de los game awards el que of este que tenía él el marketing de el den ring que se que en principio era de microsoft joder de micro sí 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 en plan no sé a ver qué tal estamos ya aquí joder que si tengo unas ganas ya tíos de relajarme un rato así que se me ha dado y disfrutar a gusto del del e3 pues yo ahora como publiqué el personaje me parte que fue ayer ya me metí contigo por llevar la tradición de los jueves yo no toco nada hasta el lunes estás tocando tío ya está bien ya estás currando y además en algo distinto tiene un sketch y todo ahí de cartón para aportar el rollo de de lo realista te quedó muy guapo tío o sea el lunes ya a ver si depende de si tengo trabajo o no el lunes seguramente empiece ya con el siguiente por qué huevo tío si se tarda en acabar un personaje sí sí y más que ya te digo que hacía tiempo que no que no publicaba nada no tenía yo nada así propio y tal pues digo mira va a ser el personaje completo o gusto no sea seguramente mitad del cuerpo porque va a ser en dos semanas así que no va a dar tiempo hacer personaje completo pero es que yo creo que es la primera que me meto con un personaje cartón por eso lo digo es que estoy súper súper pérez o sea no no es mi no es mi campo en absoluto por eso cualquier aberración que veis aquí vale no disculpa lo de antemano ya eso es eso es pero nada la semana que viene viene en plan que miro el calendario el viernes no si empezamos el jueves el jueves empieza el este del summer game fest lo del que of este sí el 11 sale el rachet y luego ya me parece que es 12 13 14 y 15 o sea que los cuatro días de golpe y guapo va a estar súper bien unas ganas el año pasado no hubo tío y lo que pasa que no están son y tíos que no mejoras ya no hay ahora no es que se rumoreaba también que querían que querían hacer un estado play con con un traje de god of war o algo del estilo así que si ya por su cuenta no le hace ya pero sería un poco guardadas a eso me refiero que coño que te cuesta asistir al aletres saber cuando 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 haces en plan el evento en sí entiendo que hay una preparación muy tocha detrás y tal pero si vas a poner un par de vídeos y tal que te cuesta asistir con los demás al estaría guay estaría guay como claro el de 2017 2000 cuando presentaron de hacer trending y todo esto fue god of war de hacer trending es pierna y dos estás con todo el eso es que vea el horario vale el 12 ubisoft y gear box 12 que es lunes no lunes no es sábado no no sábados entonces sí sí es sábado creo sí es sábado pues pues sí sí pues el jueves es lo de geof el sábado ubisoft y gear box el domingo microsoft con betelda squadronix warner bros y back for blood y el pc gaming show el 14 take two y capcom que a ver si enseñan él tengo curiosidad que por vez que han hecho con el gta a ver si es simplemente una no ahí va me apuesta con el gta va a ser va a ser va a ser una mejora de gráficos eso fijo vale va a ser una mejora de gráficos y van a meter a una movida multijugador que eso tampoco me interesa mucho y el de la expansión de la campaña la que dijeron que iba a salir si es exactamente estaría bien en realidad hombre yo caigo otra vez ya por quinta vez o cuarta vez o no sé cuántas veces he comprado gta 5 ya o sea es una locura esto pues eso yo tengo muchas ganas de verlo yo tengo mucha curiosidad por ver si es simplemente un un este de textura full tal y ya está en plan a mí que me gusta cuando cogen un juego y te meten todo el todo el engine nuevo y tal se siente algo con gráficos del red dead o de ese palo sabes si nada nada yo creo que va a ser pocho cosas no en la de play 4 la versión de play 4 y xbox one que hicieron estaba muy mejorada saber que él metió la primera persona porque la gente dice va pero tampoco fue para tanto no sé que yo un día volvía a la versión de play 3 vale y aquí yo era infumable yo no sé cómo me pasé ese juego tío saldo y no sólo pasarme en esa que el puto platino de ese juego sabes o sea yo no entiendo cómo saque el partido de ese juego tío era infumable o sea no se podía ser fatal fatal o sea de verdad o sea mejoraron un montón entonces a ver y la pasta que tienen también cuidado que tiene una pasta ya con eso sólo falta que nos mejoren sería gravísimo pero pero eso vamos a ver qué hacen pero tengo ganas ojalá gráficos de red dead 2 en gta porque a mí me encantan los gta tío y fíjate que yo me lo pasé en equipo pero no lo he jugado ni en pc ni en 24 no yo no jugaba estas versiones siempre lo tengo porque lo compré por una cosa pero no no lo he jugado yo por y no lo probé tengo curiosidad sin más por ver qué tal el reto de la semana a vale que sea cualquiera del videojuego hombre la idea es que sea ratchet pero si queréis hacer algún otro personaje o sea la tía o clank o lo que sea podéis hacer perfectamente no hay problema no habría no habré ningún problema en eso vale darle darle cañita a lo que a lo que veáis más que nada es para que con excusa de una temática a que esculpeáis a gusto tío porque es un trato de augusto vale entonces si queréis hacer otro personaje del juego perfecto madre mía me está saliendo dios ahora mismo quieren que le maten pero ya la cara clavada ya sí 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 me he pasado el puto guacamele dos y bueno si ese juego sí 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 recomendadísimo ya sé que suena a juego indie y eso un juego indital y tal pero tío si te gustan los metro y bania y los 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 esto los en plan plataformas y de combate así 2d joder pero es que es buenísimo tío guay además tiene un humor uno es buenísimo tío es es un humor buenísimo tío me encanta el 1 me platiné en la play tío y me compraba la 2 y joder buenísimo increíble salió el aquí estamos a tres salió ante ayer el el necromunda del juego este parque así y luego empecé un rato está está chulo mantiene su tiene sus fallitos de optimización y tal pero estaban trabajando en ello y eso le ha salido le ha salido muy bien el juego para para no tener un presupuesto y tal tíos y guapo tío llamarero ya ya lo vi tío ya lo vi y ha salido bien o sea merfeo tiene buenas ventas o ha puesto algo por ello no sé a la gente se le ve interesada no sé cómo le habrá ido de venta pero vamos que que el juego está muy chulo yo he jugado un rato no quería jugar mucho porque lo tiene reservado a la play y digo tampoco plan de basármelo aquí pero pero muy bien tío no sé qué te ha pasado un código así no no lo compré yo empecé ya no sé no se portan muy bien con los códigos cuando era autónomo sergio normalmente muchas muchas empresas por eso o sea que un código no les cuesta nada entonces ya te suelen mandar pero no 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 mandaron código antes cuando mandaba solía andar con códigos de prensa y tal y joder ahí te soltaban como si como si tuviese un mañana un código de esos es que como es gratis para ellos tío habían hecho un como una especie de más su base un poco raro de los personajes como pues imagino que para adaptarse un poco al presupuesto de eso de coger contratar varios artistas o lo que sea y que hagan varias piezas y luego hacer un mezcleje ahí un poco tal pero bueno que está chulo de los personajes dentro de la verdad se ven bien tío se ven bien yo los las imágenes que he visto los vídeos que he visto se ven muy guay tío lo malo es tío el otro día no sé con qué juego está ahí mirando tío y la gente bueno se ve se ve bien pero no sé en qué y yo digo me cago en tipo si ese juego se ve de puta madre lo que pasa que hemos llegado a unas cuotas gráficas tía que es que es es absurdo ya que ves un juego que está de puta madre y la gente dice bueno está bien pero ya ponemos el de last of us como hay exponente o el oraison 2 lo que sea y joder la gente bueno joder es que te ponéis por aquí para cuando gta 6 a este paso me venimos esperando espérate espérate yo yo creo que estará pronto yo creo pero pero espérate porque es que están con la con con esto con el gta 5 venga y venga sacar 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 y joder y se supone se rumorea que que va a ser vice city tío moda mía yo yo quiero volver si si yo necesito jugar de nuevo a ese juego tío con las lentejas y tal o sea es la vida es una lenteja hola tomas o la deja pues que yo de crío te era feliz con esa canción cogías el coche te ponías la canción de radio o sea y era la leche de hecho a veces cuando se acababa la canción tío era como uno se ha acabado ya tío de esperar otra vez a que saliese es que era muy muy bruto es esa gente no yo pagaría ya que al que le eche ahora al que le eche bastante ahora fue al san andreas yo haría por un ritmo de san andreas los andreas tenemos en el gta 5 sabes el mapa y tal problemas pero pero vais y dios a es miami tabú como lo que haría en los 80 un miami de los 80 sabes bus y guapo para eso estaría estaría muy guapo lo que pasa que me gusta mucho el rollo de también el tú ni edad pero ahí en en miami los 80 no tiene sentido el tuning y tal sabes entonces lo que pasa que dudo mucho que bueno ahora es que no iba a decir todo mucho pero no sabes que cualquier gta que saquen va a ser brutal o sea con las cuotas de calidad que tienen estos tíos ya o sea ya es que va a ser va a ser brutal lo que pasa que gta 5 tío san andreas llama mucho sabes o sea san andreas me refiero los ángeles y tal llama mucho la atención en cuanto a como el mapa el contenido y todos otras entonces digo que cualquier mapa otro mapa que saquen por ejemplo la hostia pero ya sabía que no ni va a vender tanto ni tampoco del online iba a estar un poco muerto porque eso al final lo que queremos es helicópteros disparos bafocas no sé qué todas esas movidas entonces dios una rata con paperas tío lo voy a llamar así al vídeo y es que vergüenza igual para go war go war lo van a retrasar algo de word para que si van a retrasar así para retrasar no pero estaba cantado yo creo que iba a retrasar el que se creyera la fecha desde el momento en el ellos mismos sabían que no iba a estar para ese estamos presentando la consola venga empieza a vender igual sin el anuncio eso es a mí me jode que hagan eso la verdad me jode porque es una estrategia de marketing ellos mismos sabían que no iba a salir este año yo creo que sí que sale pero no para mí no no creo que salga me sorprendería mucho que saliese por eso va a ser para el marzo del año que viene hostia marzo si no sé no sé no sé ojalá según ellos van bien de desarrollo y es por si las moscas pero bueno a ver claro crees de lo que te dicen que te van a decir pero ya ha salido o sea un día salió de god of war y de repente ya han salido los responsables diciendo que van bien pero que por si acaso no se quieren comprometer tampoco sabes ya no suena bueno ahora lo han dicho los de god of war luego vengo yo sabes pero ya veremos esperemos que no no se retrasen mucho qué piensa de que vaya a salir de que sea pro generacional el god of war me parece una puta porque eso no aprovechar todas todas capacidades o sea más se va a ver de puta pero siempre siempre cuando se hace un exclusivo bueno no no exclusivo sino por ejemplo cuando se hace un juego pensando una plataforma concreta siempre se aprovecha más esa plataforma no entonces pues eso por esa parte pues una pena aunque no tuviese play 5 yo prefería esperar un poco y luego cuando me comprase la play 5 o sea verlo a tope sabes el juego de hecho yo en play 4 no me lo compraría por ejemplo o sea sabiendo que está en play 5 o así como una versión brutal yo me esperaría más a la play 5 pero bueno eso es el típico juego que yo por mucho que no tuviera la consola preferiría que estuviera eso es bien en la en la nueva saber yo porque yo me esperaba digo vale el horizon pues quiera o no o quieren hacerla lo quieren sacar para las dos ok god of war va a ser el que veamos salto generacional tal y ahora de repente que estuvo rumoreando esta semana pasada que no iba a salir en 24 no no es de war pero claro también tengo una cosa que aquí en españa por ejemplo tenemos no tenemos el problema porque yo hablo mucho con la comunidad de por ejemplo latinoamericana y tal y muchos ahí por ejemplo cuando nosotros estamos con la play 5 comprando a play 5 igual ellos están comprando la play 4 entonces entonces ahí hostias es un tema un poco más delicado ahí en ese ámbito es que yo estoy imaginando bueno te esperas medio año un año te compras la play 5 y lo disfrutas pero es que igual en ciertas en ciertos países igual pasa cuatro años hasta que se compran sabes cuatro o cinco años entonces ahí ya ha cambiado la cosa un poco entonces yo lo digo desde la visual de españa también te digo que a mí me da que lo sacan en las dos consolas porque las cuatro todavía no tiene esto que a mí me da la sensación que tuviera la suficiente base de jugadores como para poder y no hace falta que lo saquemos en play 4 no lo sacaría en play 4 ya sé si yo también creo o sea para ellos al final es negocio o sea por fin no hay mucho más que entendible pero no totalmente totalmente sí sí pero eso me habría gustado verlo exclusivo si lo de far cry lo comentamos en el en el último directo o fue no lo has visto el gameplay y tal sí 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 gráficamente lo veo chulísimo pero pero es otro par que no sé cómo es yo que yo que jugué al 3 y al 4 el 4 no tanto no me lo llegué a pasar pero el 3 me lo gocé y luego jugué al 5 y no había manera de jugar lo de cita leal lo de cita ley pero vamos no jugué en una hora si es que yo estoy jugando ahora al esto al 3 estoy jugando y también 34 me parecen brutales el primer me gustó bastante o sea me gustó bastante el primal y el nido ni el 5 o el 5 era el nido donde está había no había dos distintos una expansión sí pues también el nido ni el 5 y ahí al empezar empieza a rayarme un poco ahí ya se vuelve como repetitivo se vuelve predecible es no sé no sé no sé por eso el 6 me gusta mucho cómo se ve gráficamente y tal súper bonito sobre todo los entornos y tal pero joder es que ya se vuelve la preocupación de de ubisoft es que entre los tíos volviendo a jugar tiki jugador a ver a diado y los últimos fans que falta y tiene un montón de cosas más además más pero ostras pero es que el 3 tiene algo algo muy guapo no sé lo que es pedir algo muy guapo sitio no sé yo además yo lo jugué cuando me compré el pc en su momento sabes que era 2013 el primer pc guay que tenía sabe y eso fue la opción pero no sé tiene tiene muy buena pinta comparado con con los con los otros dos pinta muy bien me gusta mucho el acto que el malo sabes o sea que si yo seguramente me arriesgué me arriesgué con el assassin crime me salió mal pero este pinta bastante mejor que que assassin crime siempre son divertidos pero eso estoy seguro que va a salir tarde pero ya se verá pero ya se verá yo tengo un montón de juegos que jugar me ha dicho voy a hacer es un boxing aquí vale tengo me compro dos juegos de aquí tengo el darse estrés y el plan de 3 cuando 632 jugó lo jugué porque tengo en el plus pero quería tenerlo en físico así que me lo compro y me compro la coleccionista del darse bien existió preciosa el juego ni fun y fa pero cuando vi la coleccionista de lo juro que pensé hostia y además me parece que fue a 120 130 si 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 eso es yo lo he pillado a 70 72 de puta madre tío se está muy chula la figura en la coleccionista la versión de la coleccionista le sale muy chula totalmente totalmente y eso tenía ganas de pillarlo porque es como un diablo así como un juego de diablo y mola mola bastante y bueno ya veremos a ver lo que pasa que me estoy dejando una pasta de juegos ahora me cago la hecha un enfermo que estoy hecho bueno ya no sé yo es que estoy con la ansiedad de la lesión de los grupos de telegram de ofertas tienes lo peor que ha pasado en la vida también cabula de entras ahí y no sales no me llamaba mucho me interesa más probar un poco el darse el genesis que que el 3 si no está el 3 estaba bien yo lo he pasado en el plus cuando tenía tenemos ahí en el plus estaba bastante bien no es como los dos primeros a mí los dos primeros me encantan pero el día de 6 me llama mucho la atención porque parece un juego muy ágil tío muy ágil así como para para jugar rapidito sabes en plan el gameplay y tal y me llama bastante atención me llama bastante bastante la atención entonces veremos veremos a ver qué tal qué tal está el genesis no creo que de tiempo son dos días así en plan rápidos bastante que salga algo parecido a lo que es bachet porque si no el polipedín rápido con mucho si eso es el gol por el naro ni tan mal al menos pudo jugarlo en mi ps5 6 ps4 sí oye si podéis jugar una play 4 mejor que mejor mejor para nosotros va a ser aún para las dos y tiene pintada sí como pasa en todas las generaciones de cambio gordo se ve al final de sí 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 hombre también es verdad que ahora los cambios no son tan grandes como en anteriores generaciones porque antes antes era más difícil de ver el cosa de comprender en la consola ahora las consolas que son peces digamos y son más fáciles de sacarle el partido mucho antes entonces ya no hay tanto cambio por ejemplo como como vimos en play 3 no por ejemplo al principio y el final del play 3 que fue espectacular el cambio no sino que veremos un poco cosas parecidas yo creo que a lo largo de esto de la generación pero vamos a bonito es que yo 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 creo que estamos ya en un techo gráfico tío que que no me parece ni medio normal es que lo está comentando antes con un con un colega y hay muchos aspectos en los que yo me para pensar y digo es que a lo mejor lo de que los juegos salgan en las dos consolas no es simplemente por el hecho de sacar dinero sino porque a lo mejor no esperamos un cambio gráfico que no es posible ahora mismo sabe claro en plan a ti te dan a ti te dan un trailer de tú imagínate que no conoces de la existencia del draft of a 2 no a ti te dan un trailer y dicen que el juego es exclusivo de 25 y tú te lo tragas sí 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 y tú te lo tragas entonces hombre te digo una cosa el primer tráiler que salió de de esto el primer traer de cómo se llaman joder de esto de entre las tomas se veía mucho mejor que el juego final no digo que el juego final se vea mal pero se veía mucho mejor y tengo la esperanza de que hagan el upgrade desde last of más para play 5 viéndose como ese primer trailer tengo la pequeña esperanza de que pase eso a ver veremos a lo mejor cuando salga el remake este que dicen que están haciendo y tal pues lo mismo vemos algo un poco más parecido a la calidad de los trailers que han ido enseñando pero eso eso me parece lo más innecesario el remake del primero yo no sé qué opinas tú pero vamos porque no tenían nada más que hacer pero 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 no sé no sé yo yo creo que va a vender como churros y por eso lo están haciendo pero y la historia ya está redactada está o sea que hay trabajo que ya han quitado de encima y creo que es un poco por eso pero pero vamos que saben ellos perfectamente que van a vender como churros y encima coincidirá con la salida de la serie también que a lo mejor a lo mejor es una adaptación de la serie sabe y no es como tal eso levantaría mucha polémica pero muchísimo a mí me a mí me suena que comentó algo que en él comentó algo en plan que la serie cambia buenas cuantas cosas de los juegos y que estaba muy contento con el rumbo que estaba llevando entonces por eso dije por lo mismo no es no es remake del juego y es más remake es que sabes qué pasa que a mí me parece perfecto el de last of us 1 y me lo están jodiendo tanto con el 2 con el remake con su la serie con todos a están cogiendo el juego y lo están destrozando sabes o sea me refiero que no porque vayan a hacer mal juego o algo así sino que el 1 es perfecto tal y como está sabes o sea es de principio a fin es perfecto para mí y ahora joder no sé no sé es que están empeñados como en intentar joderlo sabes como cambiar las cosas y no cambiar un paquete si es perfecto sabes o sea no lo cambies está increíble y atrás no pero no se nos ha pasado ya veremos a ver qué a ver qué pasa ahí también madre mía que no podría escoger otro personaje vaya tío las ratas que nos están saliendo yo tampoco estoy estoy ahí está siendo duro está mal sé que está mal pero no sé no sé de qué punto está mal en concreto entonces no sé me falta de imagen de costado tío de costado consigo visualizar hay hay algo de costado que no la barbilla si no 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 consigo visualizar tío alguna leche pero bueno chavales para esto es el reto de la semana tío para que hagamos cosas que no no esto no solemos hacer normalmente para pegarnos un poco con esto desde luego si yo hiciera esta cara normalmente me daría un tiro lo dejamos ya tío o sea nos rendimos nos rendimos nos rendimos ahora mismo y abrimos ya lembo y vegeta aluncio que dejó la escultura este está siendo terrible sí sí está está siendo bastante preocupante esto veremos a la gente luego al final lo lo que llega a hacer seguro que hay cosas ahí guapísimas os juro que hay cosas del 3d que se me dan bien os juro os juro que he trabajado ahora al principio no es tan exagerada la diferencia sí sí pero ya es que ya se están viendo cosas que yo alucino de los amartes yo estoy viendo cosas que no entiendo de parte de prueba es que la historia no es tan bueno como para enganchar la jugabilidad está muy vista ya desde el 3 prácticamente sí sí en parte sí pero pero no es el parque también tiene otras cuchillas siempre porque parece que tiene la lepra tío el mío tío no sé es que me están preocupando es como que en vez de hacer algo mono sabes parece como algo no sé cómo que te va a meter cuchillazos sabes ahora no sé muy preocupante está muy preocupante yo no comento del mío hasta que no terminemos madre mía no pensaba que todo fuera tan mal estoy perdidísimo sí 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 yo también estoy un poco ahí de hecho voy a me da a mí que voy a suavizar sí 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 estaba pensando exactamente lo mismo porque te juro que no me estoy enterando tío que es mal es porque la boca le he hecho demasiado sí igual igual le he hecho la boca demasiado grande sí 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 la he hecho un poquito grande sí 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 yo sí 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 con él ya saldrá ya saldrá os prometo que saldrá insomniac se barrer se limpiar te llevo unos cafés de puta se usan la cafetera por favor así que creo que soy un chollazo no se ha pasado lo que nos ha pasado o qué bueno dano martínez dios eres mi padre chaval que bueno nos ha pasado aquí una imagen de costado para ver un poco como es de costado no anda tan lejos sí que está un poco lejos pero yo sí que estoy lejos yo sí que estoy lejos joder eres mi padre chaval que bueno sí señor sí señor ay dios no pues con la parte de tío para mí el problema es que ya es demasiado parte o sea tú ya ves estás viendo el trailer y ya ya ves las intenciones de Ubisoft con el juego entonces eso ya ya es jodido cómo se cambia aquí experimento alinear no cómo se normalizar no cómo se cambia cómo se invierte aquí en pure ref la imagen invert a ver invert nada igual mirror a ver se llama mirror no tampoco mirror quiero invertir la imagen pero ya sé que es a ver voy a probar sé que era algo de shift click o algo no y que se haga así increíble increíble ya está joder tío qué manía de mandarme ahora de sanitas putos correos que estoy sano que no quiero a hostia estoy bien sano tío no quiero saber nada no quiero saber nada bueno me extraña que me he acercado bastante al esto o sea esto sí que tiene un poquito más adentro sí un poquito más pequeño sí un poquito más pequeño eso es algo así y la parte de arriba es como que sale hacia afuera sí mucho más mono así claro así y esto entra así un poquito y sobresale toda esta parte de aquí sí esto lo he visto en algún animal o en algún esculpido así pero así tiene que ser todo mucho más reondito tiene que ser así joder sí mucho mejor o sea el perfil mucho mejor joder uff muchísimo mejor muchísimo mejor guau tío dano eh me ha salvado la vida vale entonces las proporciones son demasiado realistas las mías parece que te vas a meter un puño ahora ¿sabes? dame tu dinero o te despego una hostia ¿sabes? yo no sé ni lo que estoy haciendo hostia qué risa tened en cuenta que este iba a ser esta semana era mi break del 3D así que la semana que viene me preguntáis otra vez la semana que viene le echamos un ojo mejor hecha sí pero también está bien que que vean como la primera semana o el primer día de trabajo siempre sale una puta mierda ¿sabes? sí sí y luego ya el segundo día estoy seguro que la semana que viene cuando pillemos vamos a coger mucha más forma ¿sabes? siempre me pasa siempre me pasa lo mismo pero siempre me pasa lo mismo Dios te escuche Sergio sí 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 ya verás yo no lo hacen ni una trampa no voy a tocar bueno como no he tocado nunca no voy a tocar nada de no no me voy a tocar a cero o sea van a venir van a venir van a venir aquí los de insomnio con una camiseta del FBI a llamarnos a la puerta y a preguntarnos que estamos haciendo ¿qué cojones es eso? ¿sabes? me estás ofendiendo ¿sabes? bórralo bórralo solo he estado intentando al final quién sabe tío a mí Lomico ¿qué tal estás? muy buenas con el Spiderman tío me escribieron me escribieron un montón de insomnio tío sí 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 me parece que vi a unos cuantos por Twitter repostearlo y tal sí 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 y me hizo mucha ilusión tío o sea el lead card del artist y tal ahí se puso sí eso es sí sí y Xavi y tal o sea están ahí sí y joder sí 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 y ahí me dijeron joder qué guapo no sé qué tal me costó de la mierda esa porque no sabía cómo era esto no sabía cómo era el traje ¿sabes? ni o sea tenía la imagen del trailer y tal pero por ejemplo el lanzarredes y tal no tenía ni puta idea cómo era entonces joder me costó pillar así con fotos así que tenía del trailer me costó un montón nada te quedé de puta madre tío bueno hay cositas que mejorar pero bueno claro yo voy a hacer otro Spiderman y quiero hacerlo un poquito un poquito mejor ahí a totten sí eso he pensado yo con el con el que acabo de subir digo mira este va a ser este creo que va a ser mi proyecto al que voy a volver cada X tiempo y y lo rearé y tal e intentaré aplicar lo que aprendí ¿verdad? sí oye que ya vi que victoria con con tu skin tío sí alguna alguna cae pero nada es es el típico juego en el que sobrevives toda la partida y luego de repente te llegan al final los pero ahí sí que parece que su vida es fornita y yo en plan madre en cuanto veo que a alguno le pego un tiro y se que de repente tengo siete torres y me están hinchando a palos y tal digo mira estoy por quedarme quieto estoy por quedarme quieto y que hagan el trabajo pero lo que no entiendo es como gusta tanto el juego porque claramente es un juego que si tú estás en una cuadrilla con tres personas por ejemplo tiene superioridad claramente ¿sabes? porque está simplemente tú vas solo a jugar un rato multijugador y hay gente que está en cuadrilla con tres personas por ejemplo y esa gente siempre va en cuadrilla ¿sabes lo que te digo? ah no pero hay modo Sergio no pero el battle royale ese va a gente así como no no hay solo hay solo hay duo hay trío hay squads de cuatro no no sí sí pero digo que no digo que oficialmente sea en parejas sino me refiero que ellos mismos se juntan y van a por otros eso no suele pasar eso es baneable ah es baneable sí sí eso lo puedes reportar por hacer teaming en solo ah sí eh sí no suele pasar ya te digo el principal problema es que de repente te aparece literalmente cualquiera que parece que que lleva jugando 75 años al juego y y ya está y tiene y aparecen los problemas pero eso para echar una partida está guay sí seguro que sí estoy seguro que sea divertido el el juego yo te dije que te lo descargaras pero no quisiste no 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 el fortnite no tío o sea ya me lo descargo una vez y y uff me sobraron como digo me sobraron 10 minutos para saber que no era mi juego no es que además que los multi tíos ah por cierto joder que te iba a decir sí tenemos que jugar al remnant de este y también tenemos que jugar igual multi al primer timeline tío dios lo he estado hablando con un colega justo que le estaba mirando que sacaron la edición esta la platinum me parece que estaba a la hit o 20 euros o algo eso no 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 se llama platinum edition lleva todos los dlc está en todas las plataformas creo no joder es que me acuerdo que yo lo juego en su día de hecho que ya es que al patino pero no tengo o sea tenía que hacer unos multis así o sea unos trozos multis y lo deje y tal pero me acuerdo que me chifló o sea me chifló es que yo no lo he jugado entonces ah no has jugado no 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 uuuh entonces digo pues mira lo mismo lo mismo es buen momento pues si pues si la edición esta pues si yo no lo no lo jugué de salida pensando que era así como en plan como de island como muy parecido y tal pero ostras me divertí como un puto crío o sea le pegaba un vicio o sea madre mía muy recomendable muy recomendable si lo jugué me ha interesado el 2 así que seguramente me intenté jugar el 1 antes del antes de jugarlo si 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 es un jugador del 1 ya te digo y eso con gente tiene que ser la fiesta si yo no sabía que era gold en plan me enteré hace no demasiado seguramente mañana vaya a hacer seguramente algún viento echando la partida o lo que sea tío si quieres de paso estar por ahí también tengo tantos juegos que quiero pasarme aquí en directo me cago la leche o sea veo muchísimos ¿no? ¿qué tal fue el vegeta? pues bueno lo dejamos ahí en ese punto yo voy a seguir haciéndolo porque quiero imprimirme ese vegeta pero eso lo dejamos ya porque hicimos cuatro semanitas para seguir con el reto de la semana para que vayáis esculpiendo cositas distintas y tal desde que me puse a modelar un kit en el proyecto final de la unite sigo y eres la leche muchas gracias tío don patch nada pues dale cañita al kit yo de hecho voy a retocar el kit porque quiero también imprimirlo es que voy a imprimir de Dragon Ball quiero hacerme un montón de personajes tío y voy a imprimir todos de hecho me parece que voy a hacer ese tenés para venta de Dragon Ball tío igual lo hago igual lo hago fíjate me han preguntado por el por el Kaladin que lo posté en Reddit y me han preguntado varias personas ya tío pero no tienen una sí pero tienen unas políticas de fanart un poco no es triste yo lo podría vender siempre y cuando no fuera una remesa muy grande pero no entre que no está preparado y qué tal pues no no he tocado nada de los STL la verdad no sé si controlan mucho porque he visto he visto esto he visto un tío que vende todo pero con licencia tío tortugas ninja los motor ratones con no sé qué todo con licencia tío y no sé es que me apetece hacer esos personajes tío no sé si igual me animaré igual me animaré a hacerlos el mío es por eso por la por la licencia si no tendría un montón de cosas ahí en venta de personajes y tal hubiera hecho mil historias yo tengo ganas tengo ganas de meterme en un jaleo así tío Prey Collection Prey Collection puta madre y además no para tier en mazo sí el Prey es brutal tanto el antiguo como el nuevo el Prey es increíble las garbolas tío le están ganando de puta madre ah Prey Collection dices ah Prey pensaba pensaba que era el juego el que decías vale 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 sí sí Prey Collection me parece que es un tío que vende por lo que entiendo las garbolas destacando de puta madre sí me parece que ese es el que el que dices sí las garbolas yo tengo muchas ganas de hacer las garbolas también llevo años queriendo hacerlas o sea si me animo a hacer con o sea así personajillos de esos seguramente la saga voy a hacer un montón de al pavo este lo sigo tiene unas esculturas brutales hay una de Spawn que sacó hace no mucho sí 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 qué chula sí eso es exactamente qué molones qué molones y además el puto personaje este que le quedan las capas le dan un rollazo a la estatua tío sí totalmente totalmente algún día caerá la escultura de Spawn es que Spawn tío es mucho Spawn es la host voy a enchufar un poquito de Spawn del muñeco recién subido sí 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 enchufa un poquito de Spawn por si queréis echarle un ojo en mi perfil Jesús Montesino en Artitation Usgems por si le queréis llegar un ligue por ahí y echarle un ojo al proyecto recién subido pues tío animaos y ahí darle un me gusta oye por cierto que no joder no estoy grabando no no está grabando el historial sí me cago bueno pues me tomo un descanso mientras grabo historiales joder me gusta luego subirlo entero pues ahí mirad el trabajo de Jesús ahí en la otra pantalla Jesús Montesinos Usgems ahí en Artstation si queréis echarle un vistazo guapísimo el trabajo el último que ha hecho tío ojalá ojalá donde firmo yo que eso como salió Gersh en Fornic de la semana pasada han bromeado 3 o 4 ojalá ojalá me llamen que le hago lo que quieran me da igual me da igual que sea Fornic me da igual que sea Minecraft que me escriba Sanderson y me diga que le hago un muñeco y se lo hago como pensaba joder o sea ya te habías Fornic intenso que me llames Sanderson y le hago lo que quieras ¿sabes? o sea joder joder es de eso también pero que me escriba que le hago un par de muñecos ay dios con la A18 y el Z ya tengo mi cupón de Dragon Ball escrupido por ahora yo A18 quiero hacerlo es de mis personajes favoritos de Dragon Ball tío o sea tengo unas ganas de hacerla o sea buscadlo en Instagram creo que es sí 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 creo que es el que hablo sí o sea por los personajes que habéis dicho creo que es el que del que hablo hombre ¿qué tal estás? psych the beer ¿qué tal estás? the beer o the beer o no sé cómo se dice en inglés pero ¿qué tal estás tío? muy buenas envíale al piquito ah vale eso es lo que te he dicho vale vale estoy grabando el historial vale de mientras le voy a hacer yo creo que directamente en pose me voy a animar igual a hacerle en pose directamente igual me hago también ahí la espalda ¿eh? no te diría que no es eso flipate flipate vamos lo vas a hacer estilizado bueno más cartoon más como es el juego así un poquito más bueno él me parece que Jesús le está haciendo más estilizado si no me equivoco yo estoy tirando utilizado que no hago estilizado nunca y prefiero probar así si yo estoy haciendo más como como el juego hombre para los próximos retos se puede coger algún personaje así de overwatch así para hacer estilizado si lo tengo además tiene un estilazo a mí me encantaría hacer alguno sí 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 molaría un como se llama soldado 76 o o tracer es el mismo hay que estar muy guapo cualquiera cualquiera tracer también está chula sí 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 a mí es que los los personajes tío de overwatch me molan una barbaridad tío por fliparse que no quede eso es tío el único hay que ir para arriba venga de hecho a tomar por culo me voy a hacer esto me voy a hacer a clank también vamos yo no así como de costado como de tres cuartos y y clank mirando así como de costado y el otro mirando así como también de reojo así desde atrás desde la mochila disfruta disfruta ay dios overwatch o valorant volan mil sí 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 hay unos artistas ahí brutales brutales y la verdad que volan un montón joder que cagada tío siempre que esté en directo nunca me acuerdo de darle al maldito historial para grabar tío verdad te ha pasado en todo el directo ya sí 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 siempre de verdad es que hacer directos de esto de de esculpido tengo que tener tantas cosas en cuenta tantas ventanas tantas cosas que es que no me da la cabeza o sea no crasheo o sea crasheo pero a a lo sobrado o sea ¿a qué te refieres con darle al historial para grabar? bueno dentro de Zeta Brass hay un botoncito para grabar mientras tú esculpes pero la grabación va por el historial entonces te graba con el proceso en cámara rápida y siempre me gusta darle para cuando termine subirlo a youtube o lo que sea ¿no? y siempre se me olvida darle aquí cuando estoy aquí en directo se me olvida siempre en Nuko buenas tardes David ¿qué tal estás tío? ¿qué tal estás? hay bueno este también le vamos a dar aunque esto es un poco puta mierda pero bueno vamos a darle también lo historial tendría que profundizar porque en algún momento me gustaría grabar el proceso es muy fácil el historial es muy sencillito puedes grabar de varias maneras pero el timelapse es el mejor porque dejas pulsado y ya está hasta el final pensé que venía por default activo eso no, no, no tienes que darle aquí en movie sí, en movie tienes que darle a timelapse aquí para que te empiece a grabar desde ese punto entonces me voy a quitar los guantes porque es un poco ridículo pues estoy que no sé si tengo que catarrazo o covid joder si me voy a borrar mi historial de google borrar mi historial de google ay dios no, pues espero que ostras espero que sea solamente un catarrazo y ya está está mal decirlo pero esperemos que sea un catarrazo y ya está bueno, a ver covid también no debería pasar nada en una persona sana normal o sea, me refiero que no debería pasar nada pero siempre es mejor que sea un catarro y ya está evidentemente la madre que parió a Mr. Yage joder ¿qué ha hecho? ¿que está en directo o qué? no, porque igual me sale luego el copyright aquí la madre que lo parió a ver Mr. Yage ¿dónde estás? no le veo a Mr. Yage jager, princesa de su canal ¿por qué no lo tengo? no sé por qué no lo tengo no, claro está con el baño este me está con su vida, tío ay, qué crack y me pasa la promoción a su juego por detrás es muy crack es muy crack la promoción ahí qué bueno es el tiempo qué carajo yo estoy consiguiendo proporciones ahora está bien está bien yo, mira estoy mirando tu pantalla y la anatomía y tal estoy estoy obligando a mí mismo a decir no vas a esculpir un puto músculo todo tiene que ser redondo o sea estoy ahí como en mi casa no vas a hacer ningún músculo anatomía ¿sabes? anatomía sí, sí, sí no, no pero me estoy obligando a mí mismo a hacerlo o sea me está costando la vida hacer un cuerpo y no marcan ni un músculo ni nada o sea me está costando la vida joder y como tiene por detrás esto o sea ostras no sé cómo tiene la tela esta por detrás ¿has encontrado toda una referencia de cómo es la tela esta el casco por detrás no, porque no tengo ni idea ah, aquí tengo aquí tengo ah, vale simplemente rodea la oreja ya está ya está simplemente rodea la oreja ok listo aunque siempre tiene suelto o sea parece que tiene siempre suelto el cacharro el cuero que tiene alrededor la oreja lo tiene como suelto siempre lo haremos suelto aquí y ya está papá 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 voy a poner el ojo que lo veo rarísimo ya se ha gustado mejor pues estoy que no sé si ah, eso sí vale uso mucho el tour around para los displays y luego el resto no lo hago porque me falta todavía la agilidad y confianza en el proceso en el modelado ah, bueno eso ya a tu gusto o sea, me refiero si te sientes cómodo pues grabar bueno, luego también pues borrarlo o sea, si te apetece o sea, me refiero que nunca está de más grabarlo y luego lo puedes borrar sabes, o sea pues te animaría yo a que lo hicieras y bueno probar si es por lo menos yo tengo un montón de vídeos por ahí que no he subido al canal más que nada porque no tengo terminados los trabajos pero pero eso pero que también puedes eso decir simplemente no subirlos o no subirlos os voy a enseñar o lo que sea vale la concentración es máxima o sea, aquí estamos sufriendo o sea hoy estamos sufriendo de verdad yo lo estoy pasando muy mal estamos sufriendo mucho hoy tío yo lo estoy pasando muy mal este este me da a mí que no va a ser como el Yanemba el Yanemba al final del directo estaba un poquito estaba visible si le pongo las cejas arriba joder tío esto no es un Lombax esto es un Lombax pero con alguna enfermedad rara tío de verdad van a llamar los de insomnio que a la policía para que pase la policía por aquí y me meta la cárcel ay dios no sé cómo hacerlo esto tío que por cierto me dio me dio me gusta uno de los que trabaja en insomnio si me queréis escribir yo usquen el espíritu te ha consumido pero este spam es solamente válido para insomnio no hace falta que lo escuche ah te viene santa mónica y se va a tristeza o mierda sabes que viene santa mónica querría insomnio aquí me ha salido rano a ver vamos a ver esto bueno artstation assets no sé qué imagen oh qué bueno tío les puede servir de referencia joder muchas gracias tío mira ya nos ha pasado foto para la parte de atrás y delante y de costado joder increíble chaval increíble esto me va a venir de pernas joder sí está atado sí qué pasa no no que joder tío lo que estoy viendo los dos y la madre que nos parió lo que estoy viendo los dos uno al lado del otro ah sí pero joder no pero estamos tío o sea esto es es vergonzos es vergonzos la verdad pero vamos a superarnos todos juntos aquí esto va a ser como terapia mañana todos al psicólogo sabes no sé qué me ha pasado yo te juro que era mejor pregunta david arena si tenemos referencias del muñeco con el culo en pompa no pero te la creo ahora mismo el culo en pompa es que por qué parece que es malvado el malvado el mío tío es sí es que es tengo la tengo la cabeza ahí tío un poco parece que se ha drogado tío compara proporciones compara proporciones el mío parece el mío parece yo que sé qué yo quiero llorar el tío le da un poco más agresidad las orejas así más cóncavas cuando la haces convenza así como hacia no digo me refiero a la curva de encima cuando la haces al revés porque tengo ya las orejas al revés es como más mono no sabes o sea ni ahí parece lo que no sabes hay un poco la máscara sí 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 a mí es que me cuesta todavía mucho el esculpite de esfera tío pero tú es culpa la mayoría de cosas de esfera sergio si he estado trabajando lo que sea he estado utilizando base mess o cualquier cosa yo no he esculpido demasiadas de cero sí pero ya te digo es que yo en esto cero pero en cartoon cero pero cero estoy perdido es que hay gente además el cartoon si lo sabes hacer es como muy rápido o sea me refiero esto como muy redondito y sabes hacerlo por ejemplo Danny Mac hace caras chicas cartoon muy muy rápido ¿sabes? Danny Mac se hace en cinco minutos si por eso tiene muy muy pillado lo que es el cartoon ¿sabes? pero joder cuando no sabemos cuando no sabes sabes hacerlo tío es uff la verdad que es muy jodido parece simple como que es bastante simple pero joder madre mía va tío me pilla otra vez el goti de the witcher press tío ¿no lo tenía? tenía en pc tenía el juego original en esto en en play el goti en pc y el y ahora tengo el goti en en play es que con la play 5 tío quería jugar ahí al goti en play 5 y es una putada porque bueno a ver es que el goti de the witcher si ya se si si las pantallas joder las cargas tío yo por eso las cargas son instantáneas ya está yo con eso ya me han ganado ya está no quiero nada más porque tú el original era un puto infierno de hecho yo cuando jugué al original me acuerdo que la mitad del juego para adelante era imposible pero imposible de jugar de hecho Siri no tenía pelo no 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 pero horrible pero horrible de jugar yo jugué en la salida luego ya sé que mejoraron y tal pero era horrible de jugar tío y lo jugué súper a disgusto la mitad del juego me pareció un juegazo pero jugué totalmente a disgusto más de la mitad del juego tío y ahora me gustaría eso que la sensación fuera mucho mejor conmachada hacer el cambio de registros complicados complicados y ya andas habituado sí totalmente totalmente pero eso también hace que mejores en la escultura en general ¿sabes? que te cambies un poco que pruebes cosas también que te cuestan eso hace muchísimo no hablo por la concentración por la esperanza de poder arreglar este desastre lo mismo digo estoy súper concentrado pido disculpas estás teniendo la presión del directo hoy pido disculpas por la criminalidad que estamos cometiendo aquí prometo esforzarme para corregirlo no sé si se ha fumado algo el mío no sé qué cojones que estás hackeando este abrazo o qué terrible este escucha qué triste eso Dios está drogado el mío es drogado al tuyo le pasa la coca al mío Dios estos son esos son los típicos a nuestros rachas los llama la madre y está el otro pasa el porro joder qué guapo madre mía bueno soy Jesús soy 3D artist pero no me dedico a hacerlo más yo creo que va siendo hora a hacer un Dynamics a esto porque es que me está quedando tantos bultos y tantas ostras por aquí que me está dando o igual si no hacer esto yo no encuentro las proporciones de esto no sé qué hacer no sé qué hacer solución suavizada más o menos yo creo que voy a juntar el cuerpo con la cabeza y le voy a hacer un z-remese y tal para que se esculpa un poco mejor yo es que no no encuentro las proporciones principalmente las cejas la expresión también yo creo que me haría bastante me vendría muy bien ver la parte de arriba bien y para poder terminar de ajustarla de abajo porque la de abajo tiene se acepta ¿sabes? pero como no veo bien arriba sigo viendo mal abajo también ya, sí y eso es no sé lo que estoy haciendo la verdad y si le hago los ojos estilizados pero estilizados de verdad parece malvado porque sonríe pero no con los ojos ya, no pero que también parece malvado por la expresión de las cejas es que las cejas siempre tiendo a hacer lo mismo marco demasiado todo en el cartoon hay que marcar muy poquito unas líneas de expresión muy pequeñitas y ya está y mira que estoy hoy en el directo estoy diciendo Sergio marca poquito no sé qué pero ostras siempre espero que salga el remaster de the witcher 3 el remaster no sé si saldrá y si sale yo creo que habrá el remaster yo creo que es la actualización sí, sí, yo creo que también además no creo que ahora mismo le convenga hacer meterse con un remaster de por medio con lo de cyberpunk con la movida no sé si más que la habilidad creo que es más bien un cambio de mentalidad sí, totalmente lo que pasa que tú estás habituado a ciertas formas y a ciertas proporciones entonces es difícil romper eso de golpe hay algo que me encanta descontrastar metodologías de golpe sí, creación totalmente 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 sí, sacas canaditas sí, totalmente totalmente cierto hay que tener cuidado con el equilibrio de enteralismo y cartoon puedes meter sí, un cannibal sí, como pasó con el primer diseño de Sonic para la peli sí, sí, sí totalmente ese diseño fue duro la verdad que fue duro ese diseño pero es que ves no tiene no tiene cuello tío es que ves yo hubiera no tiene no tiene y por eso yo creo que también me está es que me está costando pillarlo desde muchas desde muchas partes sí, sí, sí totalmente hay muchas cosas de las que no me estoy enterando precisamente bien es que no tiene nada de cuello tío y tiene cuerpo más más pequeño ahí va un poco más ha sido el cuerpo más pequeñito sin cuello joder es que de costado lo veo rarísimo espera que tengo fotos de costado por aquí sí, es que se ve se ve muy raro sí y esto de hecho no es tan cuadriculado es mucho más redondo toda esta parte de aquí es mucho más redondita por ahí anda algo así ay dios que de hecho hay una mesa esto no no quería hacerlo ah, lo he hecho ahora mismo vale, a ver que te quita lo he hecho ahora mismo no quería esto es terrible esto es terrible por favor que se deje ver vamos a ser traumatizado pues aquí le estoy marcando mucho estoy marcando muchísimo esto todo es más suave mucho más suave vamos a hacerle un poquito el traje para que se vaya viendo un poco pero es que la cara no me convence no me convence igual son los ojos también no pero es que hay cosas voy a empezar con el traje y luego ya luego ya vamos haciendo si baby acaece a esa malla creo que le has bajado mucho el hocico si puede ser si puede ser es que aquí por ejemplo en este de la play antiguo es un poco menos y esto es todo mucho más es como muy esto es redondito así muy redondito así la boca es más pequeñita en cuanto a sale menos creo que esto igual puede ser más redondito a ver si igual si es más redondito esto no lo tenía como redondito pero igual igual si que desde arriba esto es redondito igual si pero luego hay veo mucha distancia entre si es que es que hay mucha distancia hay muchísima distancia entre nada es que aquí hay mucha distancia aquí hay mucha distancia esto no esto no puede ser así esto no puede ser hay que buscar soluciones tío a ver vamos a esto es mucho menor esta distancia de aquí esta que tiene por aquí que une un poco con esta de aquí así esto es como mucho menor la distancia así es que hay mucha distancia entre el ojo si si un poco más ese un poco más ese rollo un pelín más vale vamos a ir con el traje ya vamos a ir para que se vaya viendo un poco de cuerpo porque es que si no nos atascamos ahí en el en el esto en la cabeza a ver que calor que calor que calor me está dando esto tranquilo tío aquí podemos hacer ridículo en pareja lo estoy pasando muy mal te lo juro vale y así y así hacemos un set arremesser increíble increíble mi set arremesser joder es que no no tiene absolutamente nada del cuello tío nada pero cero no tengo sitio para el cuello un mentón y más redondito sí 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 ya lo he visto sí es lo genial de ver todos desabarréas críticos no sí pero bueno es así o sea creo que es que estoy me cuesta o sea y eso que me estoy obligando fijaros no he esculpido ni un solo músculo ni nada o sea ni señalarlo o sea estoy intentando todo redondito pero es que es como un reto muy grande para mí esto o sea es un retazo bueno perdón por no hablar de verdad no no tranquilo si estoy igual tío estamos los dos igual joder pero es que le tengo que poner el maldito cuello aquí ahí joder pero es que no es que no tengo sitio para el cuello tío es que no tengo sitio para el cuello no no hay no hay espacio en plan yo lo veo raro sin cuello si lo veo raro con cuello imagínate sin cuello yo se lo voy a dejar ay dios que cosa amarrada me estás viendo que se me junta el pecho con el cuello hombre bye bye Gracias. 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 Mucha... Joder. Sois unos... Está buena leche. Sí, señor. Las voy a guardar todas. Voy adelantando un poco, pero las voy a guardar todas. Muchas gracias, tío. Eh... De frente tiene cuello, pero de atrás, inexistente según la imagen. O casi... Ya, pero... Sí, sí, sí. O sea... Igual hay que hacer mirando para arriba. Es que yo tengo fotos, y es que realmente de frente no tiene cuello. O sea, pero no lo tiene. Lo que pasa es que a otras que hace así, sí que se le ve el cuello. Pero es que de frente no... Es que ni se le nota el cuello. Es alucinante. A ver si con la ropa mejora un poco. A ver si... Siempre la ropa le va a dar más... Más detalle. Pero ves, ya tiene cuello. Me cago en la leche. Es que no hay... Hay que quitarle de aquí. O sea, hay que quitarle de aquí para hacer el cuello. Es que no hay... No hay otra posibilidad matemática. O sea... O sea... O sea... Hay que quitarle de aquí... Para hacerle el cuello. Vale. ¿Sabes qué diseño llevan? No hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. Voy a guardar un momento el vídeo y el documento porque como me pete... Me nudo a la gracia. de frente yo lo hago con los likeness y lo paso a la gente con los likeness es muy claro porque si saben quién es vas bien y si no no vas muy bien pero tu abuela que conozca Ratchet es un poco difícil abuela sabes que si se supone que es una especie de lince ah no se haya quedado un lince el Ratchet el lince tiene poco si igual igual así es pero no 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 vale así lo podemos hacer como dos piezas diferentes hago el cuello por un lado no, que estoy haciendo vale es un lince no he visto un lince son ratones hay que ratón más bonito el profe de teoría de color pintaba elfas en la playa y las yayas se probaban pensando que eran virgencitas joder que bien esta raza tiene rasgos felinos aunque también humanidades como orejas triangulares de lince de manos de... sí pies palmeados con garras sí, supongo que sea una mezcla de todo un poco supongo un poquito o sea la mezclita no vale ahora le voy a dar grosor a esto pues claro pues ese tío del remnant salía del remnant salía una mejora de estas en una semana o dos semanas sí así que para play lo probé lo probé a 30 y la verdad es que mal a ver se podía jugar pero un poco clunky con las animaciones y tal ¿sabes? se notaba un poco ¿el deathloop te lo va a pillar? tengo muchas ganas tío pero joder es que son tantos bugs ya tío es que me compro una burrada estos días es que se me ha ido la pucha pero la tío le queda un ratillo todavía sí 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 pero si no sale el horizon ni tal entonces ahí es que me encanta además es un estudio que a mí me vuelve loco estos pero que joder es cooperativo sí sí pues igual además me llama bastante su su forma de esto me gusta bastante o sea el tipo de juego que es sí me mola bastante a ver vale creo que creo que ya está vale más o menos more or less vamos a hacerle el trajecito uno el trajecito dos a ver cómo es el traje hay una foto por aquí para el traje eso sí vale o sea parece que tiene como esto es hasta abajo del todo ah no no es hasta abajo vale bueno chiqui chiqui no 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 vale vamos solo de fuera ah ahora me voy a quitar el esto joder a ese a ese fuera esto fuera esto y fuera esto así perfecto lo borramos autogrupos y fuera el interior perfecto eh pues si os sirve sí sí está bien saberlo está bien saberlo siempre está bien saberlo o sea esta parte interior no por aquí hasta aquí más o menos así unos unos más o menos tampoco es que sea exacto pero esto tiene que haber hecho con los brazos abiertos va ahí estamos ok más que tremendo desastre ahora tío se están haciendo las arrugas ya es el problema en la cara bueno pero con el cuervo se disimula un poco bueno pues no me gusta insomnio mal diseño mal diseño es que realmente no tiene mucho de complejo pero joder no si seguro que una vez que si claváramos las proporciones de la cara ya seguro que no tendríamos mucho problema avanzando pero el problema es que yo no me aclaro mucho es que no lo veo bien este es un personaje que preferiría no tener que volver a hacer para no te puedes que a mitad de este o sea no te puedes rendir ahora no 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 si esto se termina pero está feo que no te ganen insomnio que me pegue un toque Gavin Golden y que me haga una demostración como habéis hecho a ver el bicho de este tío si lo llevas a este digo yo a hacer a Glank y yo en un momento y ¿a quién? y sale a Glank y sale rapidito los retos son para esto tenemos que tenemos que probarnos un poco se pasa mal y más en directo si si que se pasa mal está bien está bien está bien así lo reto al próximo directo me vengo llorado de casa no te has visto Dunker que verdad me cago estoy con experiencia en cuestión es verdad es verdad tío es verdad tío esto a puta razón ah mírate prisioneros de Hugh Jackman mírate brutal película el final te va a dejar loquísimo ya te digo el final te va a dejar prisioneros en inglés no sé si están castellando en inglés o sea el título pero buenísima el final te deja pero hecho un puto asco habéis visto a vosotros prisioneros de Hugh Jackman y el otro como se llama es famoso el otro el que también hizo me parece a misterio en Spiderman el actor el sí que no sé cómo se llama pero es conocido ya sabéis quién es joder Jake Gyllenhaal joder no me salía sí puede ser sí es ese buenísima película me la apunto y a ver si ya veo que ahora como me acuesto a las 10 de la noche pues verse las películas por la noche está jodido ¿por? no que tengo horario de me ponga a leer o lo que sea a las a las 10 o como mucho a las 11 o lo que sea y me acuesto hiper temprano tío porque me acostaba muy tarde y dije prefiero tener buen horario o sea te has puesto un poco un poco abuelo sí sí horario abuelo pero ni tan mal si me despierto temprano tengo un rato ahí para poner un vídeo o para jugar un rato o lo que sea sí parece que pierdes mucho tiempo acostándote pronto pero luego te despiertas a la mañana y hostia si es un montón de tiempo sí sí es un cambio positivo yo lo recomiendo sí oye por detrás como lleva aquí al pavo me voy a tener que buscar referencias de cómo es por detrás sin el robot puesto sí muy buena tensión toda la peli totalmente sí y aquí deja el misterio sí eso es eso es buenísima película guau buenísimo recomendadísimo yo creo que aquí vamos a tirar un poco de claro es que esto es una hasta arriba es que ahora me estoy fijando que la foto que estoy viendo no es el mismo traje que el es que no es igual no el del fanart te coge yo tampoco pero me ha gustado digo se queda este no es que el traje del original o sea son el mismo diseño pero no son exactamente iguales todo el cuello y todo eso joder estoy haciendo ay mi padre es que uno es más más redondito y otro es sí el de la nueva esto es más redondito el traje todos los detalles son mucho más redonditos mierda tío mierda vamos a ver hostia pues ahora hay que hacerlo así crease crease voy a dejarle la correa hecha y pruebo una última vez a ver si queda un poquito mejor la cara que mal yo venía confiado yo no sé cómo venías tú pero yo venía guau eso va a quedar chulo yo venía cojado yo venía cojado hay que ser sinceros yo estaba internamente pensando madre mía pero yo tenía esperanza de que esto se quedara decente te va a quedar bien yo verás tío sí sí pero no no yo digo ahora ahora en este momento está curioso aquí no le hacemos algo a las cosas pero joder pero que asco no le hacemos a las cosas pero que asco entonces vamos a empezar ya estoy un poco bloqueado estoy un poco bloqueo sí 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 estoy un poco bloqueado eso yo no estoy hablando no estoy 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 un poco out tranquila hombre la gente está ahí trabajando en su ordenador estoy seguro que están igual que nosotros tengo que ir a tope a tope a tope yo estoy a tope o sea yo desde el inicio ya estaba un poco escéptico pero estoy a tope o sea a mí que me den el juego que se dejen la escultura y que me den el juego mañana que tienes ganas que tienes ganas amazon donde está mi juego lo pillaste barato al final ¿no? sí justo en el último bueno yo creo que el único que he pagado a 80 fue el Spiderman porque me lo quería asegurar para la consola y dije como me la ríen no lo juego pero no he pagado ninguno a 80 joder yo no la llevo ni uno o sea ni voy a pagar tampoco a no ser que sea un bombazo ahí brutal a lo mejor con Horizon o con God of War pues me lo pienso ¿sabes? y digo son capaces de liármela o de traérmelo tarde o cualquier cosa como es un viernes si no me llega viernes no me llega hasta el lunes así que lo mismo para alguno de esos sí que sí que trae cuenta a reservarlo yo que sé en game o en tienda o cualquier cosa no sé qué tal la consola que no no ha traído ni al canal ni nada por aquí no mañana me gustaría estoy jugando al Hitman tío guau qué gozada tío ¿qué tal? ¿bien? brutal brutal las dos consolas son increíbles o sea me gustan muchísimo es lo que pedía yo desde hace mucho tiempo tío que que cargase todo rápido y que fuese ligero y que que eso o sea es que era lo que pedía lo único que pedía tío y que bien que bien se ha cumplido se ha cumplido ya era hora genial tío que ha aprobado el Hitman ha aprobado algo más aparte pues ah estoy con el Classic de Far Cry 3 sí y tengo el Demons por ahí pero no he probado todavía ni no juego mucho nada el Demons estaba ahí el Demons me lo pasé yo sí lo que pasa es que me da terror meterme tío porque es que no tengo tiempo y es que son juegos que requieren tanto de tiempo tío que me da un poco miedo la verdad a ver en realidad te puede salir cuando quieras así que tómatelo como un juego normal sabes que sí obviamente te pedirá un poco más de tiempo en algunos momentos o para curvas aprendizaje o cualquier cosa pero desactivate el online yo te recomiendo que te desactives el online porque a la gente le gusta mucho meterse en tu mundo y matarte joder sí sí me desactivo y ya no me mola nada ese rollo yo no sé a quién se le ocurrió tío de verdad yo cuando veía que se me metía alguien te lo juro que apagaba la consola ¿en serio? te lo juro tío porque si no si no te sales tú el juego te lo deja activo joder y bien la gente te ha ido flipada con el pvp que te pueden ayudar o te pueden matar no no a mí me enterraron 4 y los 4 fueron directos a por mí joder que bien vale muy baja la gente no ya cada vez que entraba instantáneamente a opciones y el modo online fuera que se vayan a matar a otra persona yo solo quiero jugar no tengo suficiente con que sea un soul ¿sabes? ya lo estoy pasando suficientemente mal jugando este juego carmen pa no demasiado 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 bueno la parte de atrás me le da ah espera tengo una foto me parece de la parte de atrás aquí ah pero está tapado con me la invento o sea es que está tapado por el robot tío sí me la va a inventar muy fuerte una piecita ahí detrás y un par de patrones del traje y arran tiene que haber dibujado antes un poco el patrón vamos un poco a la cara que me da vergüenza más o menos la mitad de las cosas me estoy inventando así que no no juguéis mucho por eso más o menos aguanta el lecho y aquí ¿no? se me ha juntado ahí mierda ¿y la parte de atrás? aquí hay que quitar un poco de geometría hay que quitar un poco de geometría tía porque no me deja paso paso así yo creo que así está bien vale confirmo yo yo mantenía matando gente ¿eh? yo mantenía ¡ah! vale que ¡joder! aquí tenemos a uno de los que mata gente tío o sea madre mía hay gente que le gusta matar gente a etcétera ¿no? la un error muestro va a apretar muy fuertemente me va a apretar muy fuertes ya está ya está podríamos hacer un poco más hard surface al alguno de los retos de la semana si no lo toco nunca en pocas veces pero si lo hago es con es con tres demás y me gustaría probar como te dije la semana pasada el z modeler me gustaría poder echar un ojo así que eso sí eso sí que me vendría me vendría guay pues si quieres la siguiente después del trance de hacemos algo a su fe que toca ya algo así interesante en plan que podamos atribuirle el reto a eso como con ratchet ahora hay cosas muy muy interesantes que se puede hacer se puede hacer incluso el casco de más efecto algo así oye pues sí nos hacemos una edición colectivista propia nuestra le hacemos la competencia ya a viewer y luego nos denuncia y acabamos la cárcel me tengo que meter más en impresión y todo eso tío y ahora a ver si este próximo año me comprobarán la impresora y darle cañita a imprimir bueno, doy por acabado mi racha doy por acabado mi racha no, hombre oh, pero se te está quedando de puta madre, hombre ¿qué dice tío? como dice Bow la fase alien que boteó el otro día a Foligón por Twitter ¿quién? a ver si encuentro Foligón ah la fase alien la fase alien de los proyectos ah, de los proyectos no puedo enseñar su Twitter que boteó el otro día un vídeo un poco tal a ver espérate que estoy buscando el meme que es 100% real además soy yo todos los días ¿dónde estás? ay no, ¿dónde estás? ah ah, sí, este, mira a ver, un segundo este meme a ver, eh un momento que abra el Discord ah ah ay Dios sí, es totalmente totalmente o sea por eso digo que el primer día siempre es duro sí, sí no 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 tengáis pero es duro por proporciones, eh que ya te digo que si no yo por ejemplo que no he tocado demasiado de estilizado y tal no me estoy enterando mucho pero vamos que una vez que una vez que las proporciones las ves bien y te encuentras un poco más cómodo trabajando y al resto el personaje sale solo sí, totalmente totalmente de acuerdo se me está fallando sobre todo la zona de los ojos, tío sí, a mí hay zonas ahí que no me pero bueno, no os preocupéis porque la siguiente semana volveremos y seguro que veré 50 fallos y entonces resolveremos todas estas mierdas o sea que no no os preocupéis por eso ahí los vecinos gritando se escucha perdón no, no pasa nada, hombre espectáculo habrán dicho ya que estos no hablan, tío pues vamos a hablar los otros hay un bebé llorando y una mujer gritando detrás no, yo ahora el niño vale, a ver voy a duplicar y voy a intentar una cosa gracias gracias le dejamos así los ojos cerrados la trompita la trompita te ha descargado el real o algo para echar un ojo yo no me he bajado el proyecto lo quería buscar pero no me paré y no lo encontré así de primera el del trailer que lo pusieron para descargar pesa 100 gigas ya, ya, lo he leído es una bestia si le estás metiendo millones y millones de polígonos pero bueno han anunciado así muchos juegos últimamente que parece que van a ir con un real sí, sí tengo mucha curiosidad por ver por ver cómo por ver si play 4 y la Xbox Vanilla soportan así un real y ver cómo lo llevan Vanilla el Vanilla me refiero a la play 4 y la Xbox como se llama casi que igual la Xbox One la serie de Xbox One sí, sí por ver cómo soportan la play 4 y la Xbox One el motor hombre, es que es una tecnología totalmente nueva y si funciona tal como dicen es una revolución sí, por eso porque ya nos olvidamos de polígonos eso es la hostia y fazla no 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 qué mal se está portando la zona de la hoja de verdad yo vivo un rato sin tocar la cara yo es que no no me quedo tranquilo hasta que no lo veo hasta que no lo veo decente es que a mí me pasa mucho eso y a veces es mejor avanzar un poquito y luego ya volver porque muchas veces igual por ejemplo le estás haciendo cuello y eso le estás viendo súper raro sabes y no te estás dando cuenta y por eso me gusta a veces olvidar un poco de esa parte no seguiré con el traje seguramente simplemente por ver si si consigo algo y si no es una vez me salieron los ojos así tal cual esculpiéndolo y en mi vida lo he conseguido la típica cosa que sale por golpe de suerte y no te vuelve a pasar nunca más en la vida vamos a ver vale estoy viendo aquí como es lo que no lo es la mochilita tío como es la mochilita en el juego lo llevas todo el rato encima al robot o en algún momento se lo quita eso es un momento para buscar referencias de la espalda bueno venga poco a poco poco a poco ya va saliendo perdón por estar callado de verdad lo siento mucho si de parte mienta en un poco estamos totalmente concentrados un concentrado a ver si le he hecho un ratillo al alian en batido que sí que me estaba gustando mucho si a ver si se puede montar me gustaría montar una pieza así aunque sea lo mismo no no de calidad de porfolio pero que se quede chula para subirla o lo que sea o preparar con esa podría practicar y preparar alguna sdl o algo ya estaría guapo por probar sabes que como siempre digo que que tal y nunca lo miro no 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 me preguntan al team que cuál es el reto de la semana pues estamos haciendo el rachel porque la semana que viene sale el juego esta semana este jueves y el próximo de rachel vale tenéis una semana para terminar el reto y eso es el trato al que poner en el foro esta es la fase en la que después de tomarte un descanso si realmente vuelves y luego haces mucho más trabajo se siente realmente un casco de airman sus face hay muchos para elegir también también un casco de airman se puede hacer ahora claro lo podéis hacer con hacer face también es verdad que se puede hacer con zeta molera clan mira acepto que limpio de los paneles del traje y soy un poco obsesivo con por eso paso tanto tiempo haciendo los malditos paneles de los trajes o sea soy un poco maldito obsesivo de esto next team que tal estás muy buenas lo mismo digo ando obcecado y no me doy cuenta del progreso sí 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 totalmente totalmente es que es muy habitual es muy habitual igual ya directamente joder es que no sé si no ha puesto a por debajo claro pero estoy dejó de ya tiene que tener la parte vamos a darme ser con con grupos con grupos a ver si le hago un poquito las los cueros que tiene por aquí ya empezamos un poco a repasar la cara vale está que vamos a no es guay vale más o menos mor por les va este cual es no este es el cino ¿no? sí vale entonces ahora vamos a hacerle un crease por poligrupos vale más o menos yo creo que ha quedado bien más o menos vale a ver proporciones lo mismo lo tendría que haber hecho las cejas ya antes se empezó a hacer las cejas pero no lo he hecho es que la expresión de los ojos siempre pasa mucho por la cesta es que en la referencia que estoy siguiendo yo la lleva muy atrás pero en el juego las llevan bastante más hacia adelante así que no sé bueno claro es que la expresión de los ojos no tienen qué vale más ya no vale más et no Qué rabia, tío. La he deformado igual y ya está. Me he pegado una mordida con el aparato en la boca, tío. Tengo toda la boca destrozada por dentro, chaval. Madre mía. Qué dolor. Sí, pero una buena mordida. O sea, tengo una herida que hay dentro. Yo con la herida de la boca lo veo a ser fatal, tío. Sí, es que es jodida. Malditas heridas. Madre mía. No, el personaje, tío, no. Estaba bien antes cuando lo he visto, tío. Iba guay, tío. No le gasto a la proporción. No le gasto a la cara. Gracias. Gracias. Voy a intentar hacer una ceja a ver si lo veo un poco mejor. Le da mucha presión a las cejas. Es uno de los principales parios que siempre hago, que nunca dibujo la ceja, tío. Hasta el final. Voy a guardar por si acaso. Que no quiero que me pete ZBrush. Que nos conocemos ZBrush, tú y yo. Ya hace mucho que nos conocemos. Ya. 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 las caras también da la casualidad de que es también de más fallo con los humanos así que lo más jodido no sé tampoco digo que anatomía darle o sea que respecto a las proporciones de dónde están los pómulos de todo eso tío no sé dónde dónde llevarlo es una versión propia del concepto no es el juego así que intentad un poquito sonrisa Gracias. 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 ¿Veis? ¿No he movido la caída, chaval? ¿Una ruta discoteca, la granada? EJ. EJ. Buese vídeo puede los... de los virales de los orígenes de youtube eh? Sí, sí, sí. No puedo parar de repetirla en mi cabeza Me va a dar algo, te lo juro No puedo Juegos juntos se suicida Después de una sesión Puto chiquichiqui decía en su nota ¿Eh? Puto chiquichiqui decía Puto chiquichiqui Puto chiquichiqui Creo que le he hecho la oreja también me ha sido arriba Me ha petado el PC, chaval Dios ¿Me escuchas? Sí, sí Me ha hecho una buena peca, eh Madre mía Controles, Sergio, controles Sí, acabo de hacerlo siempre Joder Qué miedo, chaval ¿Ves? No he conseguido Oye, fuera coño, ¿no fue uno de los años en los que más puntos nos llevamos? Sí, sí Yo es que no lo veo, a mí no me gusta verlo, pero me acuerdo, porque ese sí Así va luego Europa, tío Adiós No veo nada No veo nada Qué mal Qué mal Antes de, güey ¿Qué forma de ir de estar pidiendo tu computadora? Mucho está aguantando, eh Joder No me jodas, hombre Qué forma de ir de estar solicitando tu ordenador No, no, sí Sí, sí El ordenador va guay Guay, tío Pero es que Me ha desaparecido todo Pero tú estás viendo algo en la pantalla Es que yo veo una pantalla negra ahora mismo No, no, he quitado un momento Pero me ha desaparecido Me ha desaparecido todo Pero es que no lo veo en pantalla Sí, se ha visto antes la Wii Pero con una pantalla gris Y luego otra negra No, no, es que no veo nada No veo el personaje No, no No está el personaje No está el personaje No, en el autoguardado que ha hecho ZBrush No está el personaje ¿Cómo que no? No está el personaje O sea, están los subturos Pero no sé el personaje No Es la primera que me pasa en todos estos años, tío Madre mía Ahora sí te lo he agafado yo Diciéndote lo de Control S No No, es que justo antes de petar Me ha desaparecido Me ha desaparecido el personaje De repente no se veía el personaje Y ha petado después Y ha hecho el autoguardado Cuando no estaba el personaje visible Entonces Pero están los subturos, eh O sea, están los subturos Y si hago un merge Abre un proyecto nuevo Y dale a lo de Cargar subtools De un Abdul Y bro, alo Cargar subtools De un Abdul Aquí O cargar tools De un proyecto Si te ha hecho un quicksave Los quicksave Los suele hacer en ZPR También Sí A ver si tengo yo Prueba a cargar un quicksave Con eso Eso he hecho Ah, o sea, guardar Entiendo Guardas el proyecto Y abres Vale, sí A ver Tremenda poronga A ver Nada, nada Ha desaparecido Madre Se fue Ratchet se fue F por Ratchet A ver Joder Por favor ¿Por qué a mí? No ¿Y cuánto había guardado? ¿Cuánto he guardado esto? Ah, cuando he empezado Con el cacharro Bueno Oye, chavales Pues ¿Tenía a mí que he programado ahora? El del astro Ah, el platino Sí, igual La habré puesto para ahora Sí No sé Me he sacado el platino El platino del astro Que te ha gustado Buah, brutal Pero me parece Un plataformas muy bueno Un homenaje a Playstation Y un plataformas brutal Ah, es que ponéis por aquí F ¿Te has crasheado? Sí, totalmente Me dejó de lado El Z-Brush Buah, a mí así No me ha crasheado nunca Qué cosa más rara No, no, no A mí tampoco Es la primera vez Que me crashea Pero sin Sin guardar Es la primera, tío No has perdido mucho parece ¿No? Por lo menos No, porque justo había guardado en esto Cuando estaba haciendo el Tremenda Tremenda porronga, chaval ¿No te ha hecho el backup? Sí, pero me ha hecho el backup Están los subtools Pero no se ven No sé No sé qué clase De De cosa me ha hecho La verdad Ya que estamos aquí Voy a hacer de otra forma Y que le den por saco Eh Voy a hacerlo así ¿Por qué se? ¿Por qué se ve esto raro? ¡Me cago en! Ah, vale, vale ¡Ostras! Esta La he visto destrozado ¿La habéis visto destrozado? La malla Me ha asustado, eh Me acabo de asustar Me acabo de asustar Pero muchas veces Eh 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 Maldito roedo Me acabo de asustar Pero 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 Me está gustando más De lo que yo pensaba ¿Eh? O sea, me refiero que Sabía que iba a sufrir mucho Pero Por final No, yo como siempre Agradezco la invitación Pero yo lo estoy pasando muy mal No estoy teniendo La risa Que pensaba Que iba a tener Al principio del directo Ahora Pero me estás torturando Hostia Iba a soltar un chiste Bastante malo Ahora mismo Y De humor negro No, no, no No, no, no No, es que Como ya sabéis No, es que Joder Tengo un humor Un humor muy negro Pero muy negro Y de hecho Lo uso Solo uso mi humor negro Con mi pareja No uso con nadie más Porque es que Si a nadie que O sea Si no me conoces Piensas De repente Parezco un hijo de puta Ahí soltando algunas cosas Que Y me da un poco De No, no Yo también A mi me encanta El humor negro Joder Es que yo me he hecho Unas puta risas De la leche Con el humor negro O sea Ya te digo A veces pasa Y pasa muy fuerte Ya, ya te digo Tío Ya te digo Qué mierda Las veces que pasa Es verdad Vale 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 Bueno La cara es un puto costro Pero por lo menos Vamos haciendo poco a poco El cuerpo A ver si Si ha pasado Y donde se engancha Este clank O sea Como es el enganche De clank Llega un agarre detrás Pero no sé No sé como es el enganche Bueno Pues nada Ha sido una cosa Random ¿Sabes? Sí Que se enganche Donde quiera Pero tú no tienes Por qué saber Eso es Vale Vamos a empezar ya Con las piezas Empecemos ya Con las piezas Pues igual me hago Un arretopo Aquí Bien Bien a gusto Acuérdate de un arretopo Anteleco el arretopo No ¿Qué ha hecho ahora? Ay No es que le he dado A un botón Pero no quita las audiciones Y a veces peta ahí Cuando no quita las audiciones Uf Qué susto Oye Lo he visto antes En un tweet ¿A quién se le ocurrió Que esto estaba correcto Sergio? No ¿El qué? No hay un montaje Ah Ya lo arriba No hay Esa La parte No hay No hay No hay No hay No hay No hay No sé La verdad Que si me lo Pregunto Más de una No sé Qué clase De 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 Ser No sé Puede haber Hecho eso Es lo más Incómodo Que hay Sí Sí Totalmente Totalmente Es que es inservible Eso Para un caso Que te sirve 50.000 No te sirve para nada A ti te molan los juegos de sigilo así como Hitman y tal O eres más de acción No me suelen encantar El primer The Last of Us No me Jugablemente no me encantó Me lo puedo pasar Pero no diría que son mi estilo de juego La verdad Pues que yo llevo con un nivel tío No sé cuánto tiempo ya tío Es que te vicias tío O sea Empiezas a ver distintas formas de hacer las cosas y tal Y esa leche ¿Qué es esto? ¿Qué tengo aquí? Me parece que tengo algo No sé qué tengo aquí Vale No sé qué tenía Algo mal tenía Pero no sé lo que era Pues igual me animo aquí a hacer Lo que sé Un retojo a esto Para hacerlo de biofoso O una impresión tío Le pongo un poco pelillos así de Esculpidos ¿Sabes? Un personaje de impresión A ver si con el color mejora un poquito tío Que no me está gustando nada tío ¿Qué traes tío? Que llevamos un día Y ya lo has hecho ahí Soy muy impaciente Yo lo admito Hay que ser paciente tío Sí, sí Y más en este curro Joder que sí Sí, sí Si eres impaciente aquí Yo conozco mucha gente tío Que no No consiguen ni un curro ni nada Porque eso Empieza a hacer un sketch Y si pasa las 8 horas tío Ya está Tiene que empezar otro diferente Y no es capaz No es capaz de terminar ningún tío Yo depende En plan Depende del proyecto que sea Y tal Si es algo que me apetece mucho hacer Pues sí que es probable que me entre la Un poco la impaciencia Pero si es de trabajo O lo que sea La que haya que tener y punto Hombre ya Si es de trabajo Tragas y Y tracks Pero Pero me refiero que hay que Hay que saber controlar un poco la mente En ese sentido Sí Alguna que otra vez Vas con la mentalidad ya De que va a ser un proceso largo Y Y te sale más o menos a la primera Porque tienes la paciencia desde el principio ¿Sabes? Pero eso como es muy Muy ocasional Como se camufla con el color Madre Es que no lo veo bien también Porque como lleva todo el pelo Y le da una textura Completamente diferente Sí El verlo suave Es como que lo ves mal Sí Sí, sí Totalmente Como le pillas el color ¿Eh? Qué cabrón Bueno Así por lo menos Está visible Va guay Tío Joder No sé No sé Donde no ves tan tan Soy muy dramático Un poco sí Un poco sí Soy muy dramático Me recuerdas un poco al perro A aquel tío Que le van a cortar las uñas Y empieza a gritar Como si fuera a matar El niño El niño Pobre tío Mi perro Cada vez que le tenemos que cortar la uña La uña o cualquier cosa Odia al veterinario Se queda Se caga entero ¿En serio? La última vez literal Con la uña Literal Pobre tío Un bozal Le tuvimos que poner un bozal Y está entre el veterinario y yo sujetándolo Joder Que ya ves tú Para cortar la uña Pero el pobre tío Es muy asustadizo Ya sé Pero bueno Es como nosotros Yo con la aguja tío O sea No me hace daño la aguja O no me hace mucho daño Pero Pero coño Antes de ir Me tiraría por un punto antes tío Es que hay un perro tío Que lo vi ahí en Twitter Joder El pobre tío Empieza a cortar la uña Y empieza el perro a gritar Como si fuera No sé Como si fuera una actriz mala De películas De serie B ¿Sabes? O sea Pero joder tío Que puta risa Es la del maldito perro Muy grande Eso creo que con el personaje Lo que te he dicho De que lleva el pelo Y lo veo raro por eso Más que Más que por otra cosa Es que es todo Además que El personaje que estamos viendo ahí En imágenes tío Ya está terminado O sea O sea que Claro Eso es como cuando Hacía Thanos tío Veía la película Y decía Joder Y claro Pero es que la película La película probablemente Empezó con un scan De Josh Brolin Del que nosotros No disponemos Sí 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 Pero estás comparando Un whip De los primeros días Tuyo Con un Con un shot De la película Sabes de A ti el Thanos Se te quedó increíble Cabrón Bueno Hay cositas que Tengo que hacer yo uno Tío Realista Que me hice ese Iper rápido Tendría que hacer Un revamp Del porfolio entero Tío De borrar todo lo que tengo Dejar el nuevo Y Cuando tenga seguramente El siguiente personaje Seguramente lo hago Y actualizo un poquito Que lo único que tengo Son trabajos de hace Cuatro años He hecho bastante Bastante pobre Y todo el trabajo Sí Para Mejorar Y subirlos de nuevo O sea Sobre todo uno tío El de Buzz Lightyear Quiero O sea Hacerlo bien tío Porque tengo un cariño Ese personaje Un tío que hace El de Turbo Man tío ¿Tú viste esa película? No ¿No has visto? Sergio ¿Por qué te sorprende Cuando no he visto películas? Es verdad Es verdad Es cierto Es que esa película Es de Navidad Total De Uff ¿Habéis visto por aquí La película de Turbo Man? Sí No Decidme por favor que sí Dadme una alegría Por favor Turbo Man mítico Dice El único De susto Más quedando Dedicado Va quedando chulo Muchas gracias Turbo Man mítico Joder Muchas gracias Sí señor Gente que lo ha visto No te enfades Pero no solo no lo he visto Sino que jamás en mi vida Había escuchado el nombre Ay 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 No La juventud De hoy en día No hay solución No hay solución Para esta gente Matémoslo Y ya está Voy pidiendo Que me odien Hacemos aquí Una encuesta ¿Lo matamos? Sí o no Y vosotros decidís A la cárcel Sí o no Ya lo siento Si sabe que sí No ha sido yo Ha sido la gente Clásico de Navidad Totalmente Joder Yo de pequeño De pequeño O sea Qué vicio Viendo esa puta película Además que Nadie Déjame sentirme yo Bien conmigo mismo Hombre Ay Dios Bien conmigo Bien conmigo Bien conmigo Voy a mirar Ahora que lo estoy viendo Un poco mejor Voy a aprovechar Y voy a mirar A ver si tengo algún Algún Es muy chato Tener aquí Ah bueno Sí claro Tengo esto Tener aquí Tener aquí Tener aquí Buah, menudo hackeo, Sergio Menudo hackeo Bueno, usando trampitas, chaval Hay que apoyarse Además, sin no conocer la película, trampitas Madre mía, madre mía Yo acabo bloqueado, eh, aquí no hay mesas de sucesión que me salga No, 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 o sea... Casualmente... Casualmente tú has dejado de hacer directo, me meten un Shadow Bang Tengo casualidad, pura casualidad Me escribo a la tercera semana, oye, ¿no hace directo ya? Sí ¿Qué es? Un ordenador roto, jaja Jaja, saludos En inglés es Jingle of the Way Lo digo porque siento lo mismo en Latinoamérica Ah, aquí, ¿cómo era el título aquí de esa película? Joder, eh... Yo siempre le llamo Turbo Man, pero... Un momento, déjame ver Ah, que a lo mejor no se llama Turbo Man No, Turbo Man es el muñeco que le compra a no sostener al hijo O que le quiere... Puta idea, Sergio Se viste de Turbo Man y toda la pesca Es el Tito Chuache, además Claro No tengo ni idea, Sergio Yo ya no he visto esto en mi vida Joder, pues mirásela, tío Es básicamente que no le puede comprar Porque todo el mundo compra el maldito juguete Y no le puede comprar a su hijo Y al final, pues eso Se viste el de Turbo Man y toda... Bueno, mira, mira, es muy divertida, tío El spoiler ya no me la veo ¿El qué? ¿El qué? El spoiler ya no me la veo Ya no me la veo Mejor sí La verdad que es un poco spoiler, sí, pero bueno Pero bueno, joder, es que han pasado... Todas las navidades ponen la película, ¿sabes? Y yo creo que si no la has visto, hostias, es... Igual ha sido a Turbo Man, ¿eh? No sé, no veo... Sí, puede ser, puede ser que está en Turbo Man Pues no, venga, me la apunto Es bonita, tío Le tengo mucho cariño Porque de crío lo veía mucho y tal Es bonita, es bonita Bueno, pero te va a flipar la de prisioneros, te va a flipar, ¿eh? Esa... Uff, la he visto ya... No es cuantas veces y... Es brutal Me gusta mucho Hugh Yaman Hay varias de Hugh Yaman que no me he visto todavía a ti Joder, pues ha salido una, tío Que he visto el trailer hoy, tío Que es de Hugh Yaman Que revisita el pasado con una movida así, con un aparato Y que, eso, que quiere quedarse en el pasado y tal Entonces, trata sobre eso, ¿no? Sobre... Que él se quiere quedar en su pasado y tal Y, guau, tiene una pintada brutal Increíble, tío Sí, que además es muy majo el tío Sí, joder Es la hostia Vale Bueno, me voy a dedicarme un poco al traje Y, guau, tiene una pintada brutal Y, guau, tiene una pintada brutal Yo siempre confío en que esto se va a ir a quedar bien este día el fondo queda de puta madre racha es mi personaje favorito en serio me gusta me gusta el personaje racha es mi personaje favorito y a candácter otro que te bloquea lo voy pidiendo si 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 escúchame fuera coña ojalá llegara yo ahora en medio el directo y te dijera oye de que es el personaje que estamos haciendo miñeco vete donde ha salido con gp acuestas con la peli tío no no es creíble oye sacaron una peli del 1 ¿te la has visto? no no tengo que verla tío no se si es lo mismo que pasa en el juego pero en peli no se que es en plan la vi me la apunté y no la vi nunca ¿la viste? te la apuntaste y no la viste no no que vi vi que había una peli me la apunté por la venda y no la llegué a ver nunca estaba ya rayado digo como la ha visto sin ver no 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 tengo poder pero no es ¡Ah! Vamos a guardar otra vez, que ya no me fío. ¡Guarda, guarda! ¡Gracias por estar por aquí! Vale, yo también, yo creo que se puede hacer un ZRMS de ahí a la cabeza, suavizar un poquito porque no hay vergüenza ajena y bueno, hemos avanzado, al final, a lo tonto. Bueno, no está mal. Para ser cartoon, mi primer personaje cartoon, no sé si es mi primero o segundo, pero... Yo creo que es el primero, es que no recuerdo... ¡Ah, Mulan! ¡Eso te iba a decir! ¡Eso, sí, 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 Mulan! Ahí está el primero, sí, 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 sí. Ahí está. Es que me sonaba, digo, un día dije, este es mi primer personaje cartoon, pero no me acordaba del cual. Y... Sí, 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 sí. Ahí está, Mulan, sí. Lo tenía ahí listo, que me gusta mucho como... Me acordé de ver en el día al principio, claro, cuando no tenía ni puta idea, dijo... ¡Uf! Y tengo ganas de volver a hacerlo, ¿eh? O sea, en plan, un poco mejor... Bueno, tengo ganas de hacer varios cartoons, ¿eh? O sea, simplemente para coger un poco de eso, de mano tío. A mí se me están quitando las ganas con este. Yo no quiero conocerte la existencia del cartoon nunca más. No conocemos el cartoon en Murcia. Ah, ¿qué? Ah, ¿te imaginas que te venga Pixar oye? ¡Que no, que no! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué hacéis? ¿Eso con los ojos grandes y proporciones raras? ¡No, no, no! ¡Fuera! ¡Fuera esa mierda, tío! ¡Múrculos! ¡Ay, Dios! Es que hablando de músculos, ¿me tendría que hacer algún estudio de anatomía pronto? ¡Ah! Sí, habrá que hacer alguno... Bueno, yo vengo en todos los directos y en cada uno digo lo mismo. Me tengo que hacer tu tutorial, que era, coño, un curso anatómico. Está Thor, se asoma todos los días por la ventana de aquí arriba, se asoma, me llama y me dice, oye, ¿me haces o qué? Y yo paso, lo ignoro. Lo ignores. Y sigue pasando el tiempo y sigue pasando el tiempo y yo sigo sin hacer datos. Sí, joder, es que tengo muchas ganas de ver a mucha gente, tío. Demasiada gente, tío. Es que me apetece un Hulk que flipa. Simplemente por estar con todos los músculos y todo, tío. Me apetece que flipa. Sí, sí, es que Hulk siempre entra 20. Es que no lo he hecho nunca, además. Si es que no me ha dado tiempo a hacer cosas. Vale. Madre, cómo cambia el color, eh. Vale, vamos a hacer ZRMS a esto para que no dé vergüenza ajena. A ver, vamos a... Vamos a ir. Ay, le voy a abrir la boca. Le voy a abrir la boca, tío. Le voy a abrir la boca para que tenga la boca abierta. Ostia, inteligente soy. Le voy a abrir la boca para que tenga la boca abierta. Aquí no somos violentos, Sergio. No. A ver, bocas abiertas tampoco he hecho demasiadas. Me da la sensación de que en el momento en el que haga una no voy a tener ni idea de lo que estoy haciendo. Sí, es un poco más rollo, pero bueno. Le abrimos en un momentito la boca, fairs. Bueno, para abrir un poquito solamente. Simplemente para... A ver. Vale. ¿Qué clase de dientes tienes? Ah, humanos, ¿no? Nada, entonces los dientes tienen poso. Nada. La boca abierta, pero simplemente así con el rajote de la boca. Vale. Vamos a clonar esto para hacer un ZRMS. Dios, qué pena. Da mi frag, eh. O sea, te juro. Buah. Y lo dice como es el mío, ¿no? ¿Eh? Lo que estoy viendo ahí. Ostia, el color. Me lo has clavado, ¿eh? Es más color que otra cosa, eh. Míralo, en plan. Me lo has clavado, el color, eh. No lleva nada. No lleva nada. Es el color que le he dado el rollo. Sin más. Sobre todo los ojos, yo diría. Joder, no es que le has clavado el puto color, tío. Qué pasaba. Me da un asco cuando le pongo a la guía a este remeser por dónde ir. y hace lo que le sale o sea, es como oye, esfuérzate un poco que me lo voy a pasar por el forro, ¿sabes? o sea yo la retocología la hago con un Z de remesas con guía ¿cómo? ¿cómo? sobra ay Dios ¿dónde se firma y a quién le paga? necesito saberlo Dios, pero es como súper fresco, tío, trabajar en en cartoon ahora, tío, es como que no sé, no lo hacía nunca y está está cojono racha, te mire, te juzga los ojos están ya guapos no he pintado un ojo bien en mi vida pues está de puta madre, tío me lo acaba de decir, Johnny que me acaba de escribir cuando se pasa por aquí, seguro que me está escuchando siempre me dice que siempre le digo que no me gusta lo que hago entonces tú me puedes decir que el personaje está tan muy chulo que a mí me va a dar igual hostia, tienes que ser crítico pero hasta cierto punto si no te destruyes y te lo dice alguien que se destruye hay que buscar un punto medio el que no se destruye un poco no aprende, tío y el que se destruye demasiado no no va a ver intento que me dé un poco igual porque eso, si le doy mucha importancia es que no hago nada que es lo que me ha pasado con el personaje este que acabo de terminar si me pusiera a sacarle fallos es que no termino sí, sí, hay que darle un paso ya va, la boca hace lo que le da la gana o sea, si no pasa, vamos pero ahí se queda no tiene nada que ver no, no, no pero que de por saco y si le haces hazle el poligrupo, Sergio al interior de la boca sí, también lo había pensado, sí o sea, había pensado hacerlo en vez de hacerlo con poligrupos pero es que si nos pasa pero es que le da igual todo, tío yo creo que si le haces el poligrupo solo al interior justo a lo mejor te sigue un poco más el rollo espero que sí sí, por ahí vamos a hacerlo igual con esto oye, el 3D más me suena que había metido una herramienta de remesser sí, sí yo también lo he visto, sí no la he probado pero me llama la atención es que el de Zetabras es muy puta mierda o sea, que está bien pero hace lo que le haga sobre todo en caras en cuerpos y así pilla bastante bien pero cuando se complica un poco en dedos o lo que sea no, no dedos, la cuenca del ojo a mí casi que nunca me la hace bien ni con guía ni nada supongo que será sobre todo porque no lo utiliza para las guías muy bien pero de todas formas es donde más me cuesta a mí y la boca ni te digo la boca ha pasado la boca, si está cerrada, bueno que te ha cerrado lo mismo de libra pero como la haga abierta que va, que va sí, sí es que lo que has dicho tú antes es que hay gente que no, no yo retopo con ZRMS no sé qué y digo pero retopo así bien no en plan una retopo rápida sino retopo en plan bien y yo en ZRMS y digo ¿cómo cojones lo haces, tío? o sea o ¿qué retopología este salen? ¿sabes? que también puedes eso mira que más de una vez le he pensado yo en plan le tiro un ZRMS y luego corrí más que empezar la mano no, no, no me toca hacer la mano siempre sí, sí, no pero es que es mucho mejor porque es que es un cachondeo el hacerlo con ZRMS o sea voy a quitar estas mierdas, tío porque es que me están poniendo los nervios fuera 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 nada ya está a ver a ver que será aquí le he abierto la boca y parece que es medio retrasado el tío uff que chungo un poco chunguillo ha salido pero pero bueno me basta yo creo que me basta con lo que quiero vale así me paso aquí append así perfecto y a suavizar todo vamos llega el momento de suavizado completo ay que gustico cuando tiene un ZRMS un poco bien hecho y se suaviza todo bien que gustico da oh eh si señor me sale un poco bien hecho y se suaviza Gracias. 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 creo que le van a dar a esta ropa y voy a hacer la del juego normal y corriente ¿qué ropa estás haciendo? la del content que no tiene absolutamente nada que ver con la del juego por cambiar pero no me gusta mucho que además así te copio un poco y lo hago también por más cara y le salgo las tools y lo hago un poquito más limpio muy guay esto va a hacer aparte igual el hocico este lo hago un poco más limpio lo hago un poco más limpio y a la parte que ya está tengo tiempo hecha lo hago un poco más limpio y lo hago un poco más limpio por würden algo más limpio que darle ha some réc unm cooldown por internet y lo hago Gracias. 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 Uf. Veremos a ver la ropa. Oye, la excusa perfecta. Estamos haciendo un button. No se le hacen manos ni brazos. Quería hacerle una pose así como esto, con las manos ahí, pero me parece que no... Si le hago el robotito ya, bastante... bastante claro eso no, no, una pose ahora después te paso una foto una pose facial y suficiente para Ratchet no le hacen falta brazos para vivir Ratchet modo busto tiene poderes especiales una excusa más para no hacer manos esa es la buena Dios, ¿por qué la pena mi Ratchet, tío? como triste el mío está extremadamente feliz el tuyo está serio el tuyo ve a la gente y viene el business mientras el mío te dice no a las armas y a la paz paz, hermano no a las armas no a las armas Gracias. Gracias. Ah, está guay todo lo que hemos hecho. Creo que... Ah, está mejor que lo que he pintado. Sí, tío, sí. Ah, yo... Visto... O sea, la imagen que yo tenía en la cabeza de cómo iba a salir, ha sido una victoria. Yo creo que... Me voy a pegar unos pequeños retoques así ahora, con anti-pulse. Simplemente ahí... Sí, la semana que viene yo le haré el traje, y se lo haré más rollo como el que le has hecho tú, que se te ha quedado de puta madre. Sí, queda así, en plan... Como hasos un poco, ¿no? O sea... Con la técnica así un poco. Sí, sí, se queda súper chulo así, tío. Y ya está. Y hacemos trampa usando los pinceles de pelo y ya está. Siempre trampa, siempre trampa. Siempre trampa. Siempre trampa. Siempre trampa. Yo pongo la excusa de que a mí también me gustaría imprimirme en algún momento y se tiene que dar agua ahí, obviamente. Hay que saber aprovechar al máximo los recursos. No Doch se me hace la fácil fuera, pero no. Me hace falta cabeza de nuevo. ¡Dios! Ahora funcionó una raza de esas pequeñas, MAN. No sé qué te pasa. Gracias. Gracias. Un modelado súper básico del robotito que lleva a la espalda para hacer un poco el rollo. Ah, pero que lo va a hacer de verdad, ¿no? Sí, sí, sí. La siguiente cae, la siguiente cae, o sea... A ver, voy a ver si se... Bueno, se puede medio modelar con forma más o menos básica. Sí, sí, sí. Más o menos se puede llegar a hacer. Y si lo hace en modo mochila, no hace falta hacerle brazos ni manos. Es verdad. Bueno, yo me lo pensaré si lo hago. Es probable que no, pero yo me lo pienso. Si te digo que me acabo de dar cuenta ahora con una de las referencias que ha pasado antes el chico este, ¿de que lleva cola? ¿Lleva cola? Tiene cola. ¿A que tú tampoco te has dado cuenta? No. Tiene cola, tío. Joder, pues ni me había dado cuenta. Te juro que... Bueno. Pero... Mira qué majo ahí el... El remotillo. Ah, necesito una referencia. Ay, mira que las paticas las sigue debajo. Las paticas las sigue debajo. No ha salido tan mal, eh. La verdad que por las previsiones que tenía yo. No, no está tan mal. Está aceptable, que ya es suficiente. Sí, sí, para ser un cartoon, tío. Sorprendido me ha ido. De cuidar y lanzar el robot entero. ¿Eh? No, ya está, ya está. Ahí está. Ahí está mi... Mi personajillo. Joder, pues ha estado de puta madre, tío. De escupir a Ratchet, tío. Y, joder. Me gusta tanto el personaje que no te diría que igual me termine el busto ahí. Y hago alguna movida. Sí, sí, mira cómo lo llevas. Llevas toda la parte de arriba hecha ya casi. No, bueno, todavía ha faltado mucho, pero estaría guay, eh. Que guay, tío. Que guay. ¿Habéis entregado vosotros por aquí, por Discord o alguna movida así? A ver, un momentito, voy a poner mi cámara. Para poder ver a ver si... Vale, ahí estamos. Voy a mirar a ver si habéis entregado algo por aquí. Dejarme echar un vistazo. Reto de la semana. Ah, vale. Naxim aquí ha entregado el Vegito. Vale, si tenéis, por favor, entregar por ahí el curro. Vale, ahora vamos a ver el Vegetta de aquí, por ejemplo, que ha continuado Naxim. A ver, vamos a echar un vistacito. Vale. Vale, ahí tenéis el Vegito de Naxim. A ver, un momento. Que pueda moverlo un poquito. Así. Ahí. Vale, ahí está. Que ya continúa y tiene bastante forma ya. O sea... El pelo mola, eh. Mola cómo está quedando el pelo, la verdad. ¿Me gusta mucho? Sí, señor. Sí, señor. Mola muchísimo cómo queda el pelo y... Y el traje también, eh. Mola el traje. Lo que es la parte de encima, mola bastante. Me gusta, me gusta. Sí, señor. Esta parte de arriba del traje, o sea, la armadura que tiene por encima. Así que eso, no sé si... No sé si habéis estado esculpiendo o no, pero... Pero bueno, la cosa es eso, que hemos adelantado bastante. La siguiente haremos otra vez a esto, a Ratchet, para terminar, ¿vale? Y la próxima ya nos cogemos a otro. Si quieres, a uno estilizado. ¡Ah, Mia! ¡Darmen! ¡Eh, Darmen! Tú también has pintado. ¿Soy el único que no ha pintado yo a Ratchet o qué? O sea... ¡Qué guapo! Muy bien, muy bien. No has hecho el traje, no estaba el tiempo todavía el traje, pero muy bien, muy bien. O sea... Lo pinto rápido, eso va para avanzar. Ya, ya. Sí, supongo que... Suponía que sí. Yo es que la pintura, tío, siempre me queda como muy chillona, tío. O sea... Me cuesta mucho pillarle ahí el tono de la pintura. Muy bien, muy bien, Darmen, tío. Muy guay. No sé si alguien más se anima. Si... Si tiene alguien más por aquí. Dejamos 20 segunditos y... Oye, pues eso, eh. Que si mañana... Bueno, mañana voy a estar en directo también con... En un canal ahí hablando del Unreal 5. Pero... Pero igual antes me hago un... Directillo jugando, ¿vale? O sea... Porque mañana me tiene que llevar el nuevo mando de Xbox, tío. He comprado otro nuevo mando, porque he mandado, ya sabes, el mando antiguo, pues... Que otra vez fallaba. Me anda... Hostia. Tú he tenido que hablar cuatro putas veces con el soporte de Microsoft, tú. O sea... Que había un error técnico con el ticket de envío, tío. Y... Y no pudiendo encontrar el soporte de Microsoft de Xbox, tío. No pudiendo hablar con nadie. Tú sabes cuánto tiempo he pasado. Y al final me he comprado otro mando, tío. El rojo ahí, todo bonito. Y... Estoy esperando para el rojo de Play también, tío. El granate, tío. Sí. Qué bonito es el puto mando, tío. Qué bonito es. A mí me gusta el negro, pero porque me gusta lo clásico, así más. Pero estamos muy chocos los dos. Sí, es que el granate, tío, es como un rojo oscuro así, metalizado. Mola mucho, tío. Mola muchísimo. No, pues... Pues muy guay. Oye, Jesús, tío. Muchas gracias por estar otra semana por aquí. O sea... Ha sido... Ha sido... Ha sido divertido. O sea, que los dos estamos pegando los dos, tío. Es con el personaje, o sea... Sí, claro. Está bien, ya está bien. Y yo creo que eso, que en cuanto volvamos a la siguiente semana, cuando volvamos con buenos ojos a ojos más frescos, ¿sabes? Creo que le daremos un toquecito que le falta para que parezca más Ratchet y yo creo que queda bastante bien, ¿eh? O sea... Es un momento que pone aquí, ¿es persona? Un momento que me ponen algo por aquí, por el chat. Uy, vale, eso aquí... ¿Gustaría de ver lo que he ido testuizando? Sí, claro. Estoy ya con tos y algo de fiebre, joder. Sí, sí, pasa, pasa. Dame un momento y te paso. Vale, sí, sí. No hay... No puedo lanzar casi. ¿El qué qué? El qué que ya lo ha linkeado. Ah, me ha puesto en whip, ¿no? O... O... Bueno, este también, este personaje está guapo. El... Pero hagas caso por whip aquí, por los trabajos de whip. La pasa por el chat, un enlace a Twitter por el chat. Ah, vale. Vale, sí, pero no puedo abrir aquí Twitter, o sea, no puedo... No quiero abrir por si sale algo... No, 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 te lo abro, te lo abro yo. Espera. Ah, ¿puedes saber? Sí, sí. ¡Oh! Chaval... Madre mía, ese Warhammer Tooth. Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Qué guapo. Muy guapo, ¿eh? Ese... Fiburaza, ¿eh? Ahí una figurita ahí, todo guapo para imprimir, ¿eh? Cómo mola, tío. Cómo mola. Sí, señor. Pues, joder, pues genial, tío. Está dando guerra. Sí, sí, sí. Sobre todo dando guerra, sí. No, no, joder, pero muy guapo, ¿eh? Muy guapo. Sí, señor. Se nota ahí la carlite. Sí, señor. Pues, oye, pues para la siguiente semana volvemos otra vez al reto de la semana. Ya sabéis que, bueno, estaremos aquí hacia las seis. Intentaremos estar a las seis, pero siempre hay algún problema con el micro, hay algo como esta semana. Bueno, a ver, que han sido tres minutos, cuatro de retraso, pero tampoco... Pero bueno, que a las seis estaremos aquí la siguiente semana, jueves, si no pasa nada extraño. Y, nada, gracias por andar por aquí a todos. Ya sabéis, la siguiente semana también. Ratchet, ¿vale? Preparados ahí para la siguiente semana también. Y poquito más, oye. Nos vemos en la siguiente, ¿vale? Muchas gracias por estar por aquí. Mañana os pido encantadísima de compartir el Ratchet. No, hombre, un placer. O sea, vamos, ha sido divertidísimo estar aquí con vosotros. Así que, nada, nos vemos mañana en el vídeo y la siguiente semana en el directo de nuevo, ¿vale? Así que, nada, chao, chao. Adiós.